Aleluya Aleluya Dios los bendiga hermanos Agradecemos Siempre la oportunidad que Dios nos da Para poder aquietar nuestra Atmosfera Poder Entrar en esa atmósfera de respeto Y de amor a Dios y su palabra Es nuestra necesidad Porque estamos hechos para Ser Hijos e hijas de Dios Para ser liderados por la palabra del Señor Y Mientras nosotros vamos avanzando Es ahí donde más nos damos cuenta De la importancia de las cosas del Señor Y es que Dios los bendiga Grandemente a cada uno de los hermanos aquí También en la transmisión Dios los bendiga a todos Damos gracias al Señor Por darnos Cada vez la oportunidad de reunirnos Y Bueno Tiene valor para los hijos de Dios Las verdades de la palabra Cuando salen a Isena Salen a luz Para otros no tal vez Pero para los hijos de Dios sí Dice que Como nos llamaban Esa hermana de Venezuela Ella Bueno Estaba sin internet varios días Y Ahora está escuchando por Por teléfono Los cultos De De México Lo envían Este Hermana Por Vía telefónica La hermana blanca Mientras estamos en la atmósfera Parece todo normal Pero cuando Uno está un poco fuera de la atmósfera Hay un alma que gime Por una realidad En las cosas del Señor Y es que También nos alegra Que cada creyente Este pendiente Para ayudarnos En las cosas del Señor Y es que también Dios los bendiga a todos También Bueno los hermanos También llamaron De San Ignacio Día de Cajamarca En Perú Y Están pensando Para también ir por ahí A visitarlos Si Dios permite Vamos a ver un tiempo Señor Y saludos también Para cada hermano En los diferentes países Donde estén Todas las cosas Tienen un propósito Cada uno Aporta Con su expectativa Aporta con su fe Con su respeto Con su actitud A la palabra de Dios Cada uno aporta Para que Dios pueda descender En nuestro medio Y ayudarnos Y es que Es un gran tiempo Cuando nos juntamos Alrededor de la palabra De Dios Dios los bendiga a todos Vamos a ver Una escritura En el libro de Ruth El capítulo 1 El libro de Ruth El capítulo 1 Gloria al Señor Vamos a leer Desde el versículo 1 Dice así Aconteció en los días De Noemí Y quedó Ella con sus dos hijos Los cuales tomaron Para sí mujeres Moabitas El nombre de una Era Orfa Y el nombre De la otra Ruth Y habitaron ahí Unos diez años Y murieron también Los dos Malón y Kelión Quedando así La mujer Desamparada De sus dos hijos Y de su marido Entonces se levantó Con sus nueras Y regresó De los campos De Moab Porque oyó En el campo De Moab Que Jehová Había visitado A su pueblo Para darles pan Salió pues Del lugar Donde había estado Con ella Sus dos nueras Y con ella Sus dos nueras Y comenzaron A caminar Para volverse A la tierra De Judá Y Noemí Dijo A sus dos nueras Andad Volveos Cada una A la casa De su madre Jehová Haga con vosotros Misericordia Como la habéis Hecho Con los muertos Y conmigo Nos conceda Jehová Que allí Descanso Cada una En la casa De su marido Luego las versó Y ellas Alzaron su voz Y lloraron Y le dijeron Ciertamente Nosotras iremos Contigo A tu pueblo Noemí Respondió Volveos Hijas mías Para que habéis De ir conmigo Tengo yo Más hijos En el vientre Que puedan Ser vuestros maridos Volveos Hijas mías Seídos Porque yo Ya soy vieja Para tener marido Y aunque dijese Esperanza tengo Y esta noche Estuviese Con marido Y aún Diese a los hijos Habíais vosotras De esperarlos Hasta que Fuesen grandes Habíais de quedaros Sin casar Por amor A ellos No Hijas mías Que mayor Amargura Tengo yo Que vosotras Pues la mano De Jehová Ha salido Contra mí Y ellas Alzaron otra vez Su voz Y lloraron Y Orba Y Orba Besó A su suegra Más Ruth Se quedó Con ella Y Noemí Dijo He aquí Tu cuñada Se ha vuelto A su pueblo Y a sus dioses Vuélvete tú Tras ella Respondió Ruth No me ruegues No me ruegues Que te deje Y me aparte De ti Porque dondequiera Que tú fueres Iré yo Y dondequiera Que vivieres Viviré Tu pueblo Será mi pueblo Y tu Dios Mi Dios Donde tú murieres Moriré Y ahí seré Sepultada Y así me haga Jehová Y aún meñada Que sólo la muerte Era separación Entre nosotras dos Y viendo Noemí Que estaba tan Resuelta ir Con ella No dijo más Oramos un momento Señor Jesús Muchas gracias Por este momento Y esta oportunidad De poder leer Tu palabra Agradecemos Señor Este privilegio Este tiempo Tan especial Que siempre nos provees Y nos has provisto Hasta aquí Nuestra expectativa Siempre Señor Es grande Por cuanto es infinita Tu palabra Las riquezas Que ella contiene Son ilimitadas Son insondables Señor Y tenemos Gran expectativa Por cuanto la necesidad También es grande De tu pueblo Pero al venir A tu palabra Nuestra expectativa Crece tanto Porque enfocamos Señor Nuestro anhelo Nuestro deseo De ver Una realidad Gloriosa Tomando lugar Para tus hijos Y sabemos Que todos los recursos Para ello Lo contiene Tu palabra Señor Por lo tanto Con esa expectativa Y la súplica Señor De que abras Ese gran tesoro Tuyo Hacia cada corazón Por el cual La realidad De cada uno De tus hijos Sea sublime Sea gloriosa Señor En el resto Del tiempo Que queda Por causa De tu palabra Señor En el nombre De Jesucristo Con esa expectativa Te agradecemos mucho Por esta oportunidad Y suplicamos Señor Que cada uno Pueda atesorar Cada palabra En su corazón Señor En el nombre De Jesucristo Amén Dios los bendiga Hermanos Gloriosa Queremos usar un tema Dios y su pueblo El misterio De redención Entendemos Por la palabra De Dios Que El objetivo De Dios Para nosotros Es redención Pero hay Un misterio Que Dios Escondió En su palabra Por el cual Va a tomar lugar Esta redención Secretos Por los cuales Estas cosas Van a tomar lugar Ahora Queremos Esa es nuestra necesidad De cada uno De nosotros Primero Pues aquí Desplegar una vida Que agrade a Dios Y deje un testimonio Como dejó Enoch Y Los siguientes Cuando nos encontremos Con Dios Pues seamos bienvenidos Ese debe ser el anhelo De una manera individual Y debe ser el anhelo De nosotros Para con cada creyente Para con cada hijo de Dios Debe usted visualizar Aquel momento Y desear Que cada creyente Tenga un encuentro correcto Con Dios Y luego Tener interés En entender Por la palabra de Dios Lo que se requiere Para ello Y Ayudar en ello A lo más que podamos Entonces ¿Por qué Decimos Que es un misterio Que tiene que ver Con la redención Este tema De Dios Y su pueblo Porque al abrirse Los siete sellos El libro conectado A ellos Al abrir Los siete sellos Al plan de redención Es el libro de Ruth Porque ahí es donde Se envuelve el misterio De la obra Y del plan de Dios Para con su pueblo Y Cuando miramos aquí En la Biblia Lo que estamos leendo En este capítulo 1 Contiene El símbolo Contiene la profecía De lo que Y la revelación De ello De lo que pasó Desde el principio Hasta el fin Porque nos damos cuenta Aquí aparece el Redentor Que va a redimir No una tierra nueva Sino la tierra Que perdió Aquel pariente Suyo Quiere el Imelec Encontramos a Boaz Y el Imelec Eso es tipo de Adán y Cristo Sí Cristo va a redimir Lo que perdió Lo que perdió Adán Va a rescatar Lo que perdió Adán Va a liberar Lo que Adán Perdió Y Boaz Aparece como Redentor Aquí para redimir Lo que perdió El Imelec Y nos damos cuenta Que el Imelec Perdió saliéndose De su tierra De la tierra Que Dios le había Asignado Es lo mismo Que pasó con Adán Adán se salió De la posición Que Dios le había Asignado Porque Dios le dijo ¿Dónde estás? Yo no te dejé ahí Él había salido De la posición Que Dios le había dado Y la muerte Lo visitó Pero al final Va a haber un deseo De los que sobrevivieron Como Noemí Pero Al regresar Aparece una gentil De por medio Y se da cuenta Que en el plan De la redención Esta era indispensable Ya Por cuanto El fulano Que era Familia O pariente de Boaz También quería Redimir Pero cuando se le presentó Que de por medio Estaba esta Moabita gentil Él rehusó Redimir Y eso abrió El camino Hacia Boaz Hemos hablado de eso Y visto como es Que esos dos Que estaban cercanos Y que tenían Derecho a la herencia Era Satanás Y Jesucristo El fulano Identificando A Satanás Entonces Pero aquí Este es el punto Miremos Miremos A esta gentil A esta gentil Que fue Redimida Ruth Alcanzó Redención Pongamos nuestra mirada Entonces en ella Porque es gentil Ahora Nos damos cuenta Como es que Toma lugar Estas cosas Si leemos Un poquito Con detenimiento Aquí En el versículo Ocho Dice Dijo Noemí Sus dos nueras Que empezaron A caminar Con ella De regreso A la tierra Dos Como Romano Branca Dijo Que una Tipificaba Al sistema Religioso Que cayó En organización Y el otro Un pueblo Que no se iba A detener En organización Religiosa Pero que iban A caminar Hacia Su Redentor Sin entendimiento Completo Pero con el Mientras el Tiempo pasaba Cada día Crecía en entendimiento Pero lo que era Clave Para ella Que lo llevó A esto Fue un momento Clave Por la cual Ella decidió Y cuando dice Aquí el versículo Ocho Que Cuando ellas Empezaron a caminar Noemí dijo A sus dos nueras Andad Volvemos cada una A la casa de su padre De Jehová Haga con vosotros Misericordia Como habéis Lo habéis hecho vosotros Con los muertos Y conmigo Y os considera Que allí hay descanso Cada una En la casa de su marido Luego las besó Y ellas Asaron su voz Y lloraron Las despidió Le dijo Vayan Vayan Cásense Les dio libertad Total Pero Amaban tanto A esta mujer Que No quisieron Separarse Dice el Verso 10 Dice Y le dijeron Ciertamente Nosotras iremos Contigo A tu pueblo Ahora Observe ¿No? Cómo es que Mientras están las dos ahí Dice Si queremos ir Contigo Y queremos ir A tu pueblo Pero cuando Noemí Empieza a hablarle De las condiciones Que va a pasar Allá en Israel Orfa Se desanima Entonces Seguimos Nuestra mirada Pues está descartada Primero empiezan dos Pero ahora Está descartada En cuanto a Orfa No queremos eso ¿No? Miramos a Ruth Entonces Y nos damos cuenta Que Dice el versículo 14 Después de eso Ellas alzaron Otra vez Su voz Y lloraron Y Orfa Besó su suegra Más Ruth Se quedó con ella Entonces Al final Ella por su propia voluntad Acepta irse Pero Ruth Se queda Y Noemí Le dice Pues tu cuñada Se ha vuelto A su pueblo Y a sus dioses Vuelve tú Tras ella Observe ¿No? Observe Cómo es que Noemí Es clara Aquí Porque Noemí Tipifica tanto A A la palabra De Dios Noemí Tipifica a la Biblia Porque la Biblia Fue escrita por cada profeta Israelita Entonces dice Cuando ella retrocedió Retrocedió A su pueblo Y sus dioses Observe Son dos cosas Su pueblo Y sus dioses Y le dice Vuelvete también Detrás de tu pueblo Y tus dioses Esa es la condición De toda persona Fuera de Cristo Toda persona Que no encuentra a Dios Tiene Una identidad Tiene un pueblo Tiene su pueblo Y tiene sus dioses No Dios Sus dioses Esa es la realidad De cualquiera Que A quien Dios No encuentra Dos cosas Y luego dice El versículo 16 Respondió Ruth No me ruegues Que te deje Ni aparte de ti Porque donde quiera Que fueres Yo iré Y donde quiera Que vivieres Viviré Escucha Tu pueblo Será mi pueblo Y tu Dios Mi Dios Dos cosas Una vez más La respuesta Dos cosas ¿Se da cuenta? ¿Ve? Entonces le dice Regresa a tu pueblo Y tus dioses Ahora dice No, no, no Observe La decisión Lo que tomó lugar En Ruth Tu pueblo Mi pueblo Y tu Dios Mi Dios Por eso Queremos ver Que Porque Porque esto Que aparece En la historia Nos damos cuenta Que al abrirse Los siete sellos El Cordero Tomó este libro Para revelar Todo el plan Y como decíamos Ayer Que el importante Es Venir a la Biblia Con un entendimiento Cuando usted Se acerca A una institución Financiera Tal vez Se acerca Con expectativa Que puede Que le den Un préstamo Puede que Tal vez No Tenga la posibilidad De tener Recursos Para trabajar Y pagar Tal vez En plazos Y usted Entiende Que su realidad Puede cambiar Porque esa institución A la que usted Se acerca Tiene recursos Si usted logra Tener los requisitos Usted puede ser ayudado O a una persona Tal vez Que le haga un préstamo ¿Sí? O tal vez La posibilidad De una institución Que tenga empleo Y puede Ver ¿No? Darle pues Una buena ganancia O tal vez Una institución Que puede educarlo O entrenarlo Para ser un gran profesional Y después Su vida va a cambiar Usted se mueve Siempre el ser humano Se mueve Por cuanto haya Que le conviene A él moverse Nadie se mueve Y dice Oye Voyme por acá Tal vez Tal vez me hieran O tal vez me agarren A golpes Por acá voy Nadie se mueve así Para su mal Todo se mueve Buscando su bien Eso es algo Que está en la persona Hay cosas Que la persona Tiene dentro Por las cuales Si sabe usar Esas leyes Su condición Va a cambiar Entonces Pero cuando nos movemos A la palabra de Dios Usted se mueve diferente Y he hallado Eso en el tiempo Que hemos venido Estudiando la condición Del cristianismo ¿Por qué no hay resultado? Porque definitivamente Ninguna institución financiera Puede ganarlo En recursos a la Biblia Ninguna institución Educativa O universitaria O empresa Puede ganarle En recursos a la Biblia Eso si no Puedo aceptarlo Hay más recursos En la Biblia Por cuanto es El creador Del universo Que no entendamos O no aprovechemos Ellos Es otra cosa Si Entonces cuando El diablo Ha trabajado arduamente Para que cuando la gente Se acerca a la Biblia Más bien lo toma Como una carga Ay como algo Que tiene que hacer Si no Dios Se vaya a molestar Voy a leer la Biblia Porque no va a hacer Que me vaya mal Tal vez me proteja De espíritus Tal vez me libre De alguna mala suerte Y tantas cosas Es un insulto Acercarse a sí Y es falta De entendimiento Cuando usted se acerca Y se mueve Aquí en la tierra Se da cuenta Usted empieza A encontrar un lugar Tal vez donde hacer Su casa O tal vez un lugar Donde poner su negocio La tierra tiene muchos recursos Puede encontrar un lugar Donde puede sembrar Y cosechar Puede encontrar un lugar Donde puede Tal vez algún río Donde pescar Si O puede encontrar Un lugar donde hacer Autopistas Ciudades O sacar petróleo Tantos recursos En la tierra Pero algo Es cierto Que la tierra No tiene más recursos Que lo que tiene La palabra de Dios Y cuando la persona Entiende que aquí En esta tierra Hay oportunidades Y hay recursos Y puede él sacarlo Él se mueve Se esfuerza Actúa Pone su esfuerzo Y cuando él entiende Ya no quiere estar En la condición Que él está Él se esfuerza Y saca recursos De la tierra Y su condición cambia Sí Regularmente Pero Dijo Serlomón Me encuentro Que el hombre Trabaja y trabaja Y trabaja Y haya recursos Y cuando las haya Ya no tiene tiempo Para disfrutarlo Toda la vida Vivió gastándose Y atado Y no puede disfrutar Su realidad De los recursos Que obtiene ¿Por cuánto? ¿Sí? ¿Por cuánto? Él está yendo Tal vez a pescar A un río Donde hay peces Tal vez de Dos, tres pulgadas ¿Sí? Cuando pudiera ir A media hora Ahí hay un mar grande Que pudiera pescar Pues hasta de ¿No? Peces muy grandes Tres, cinco, diez metros Lo que sea Si él tuviera Si él tuviera esa posibilidad ¿Usted qué diría Si viera a la persona? Todos los días Desde la mañana Antes de anochece Pescando sus pequeños Pececitos De dos pulgadas Oh es que Mis hijos Tienen hambre Y es que lo vendo Un poco para la sal Otro poco para el aceite Otro poco tal vez Si me sobra Para los zapatos Y todos los días Haciendo sus pequeños botes Sus trampas Para cazar eso Cuando hay un mar Que pudiera ¿Ve? Cambiar su realidad Usted al verlo A esa persona Diría ¿Qué te pasa? ¿Por qué no vas allá? ¿Sí? Ahora Es así Así Cuando nosotros Somos sinceros En ello Debemos entender La palabra de Dios Es así Usted se mueve Aquí esforzándose Muchas cosas Y todo por el estilo Y puede lograr Muchas cosas Aquí en la tierra Porque los hay Hay recursos ¿Ve? Pero eso no es Nada comparado Cuando alguien se acerca A la palabra de Dios De la manera correcta No solamente Obtiene recursos Temporales Sino recursos Para vida eterna Y los recursos Temporales Son añadidos Mejor Como que lo buscara Sin buscar a Dios Primero Porque esa es la ley Jesús vino a enseñarnos Cómo funciona el ser humano Él dijo ¿Quieres que funcionen Bien las cosas para ti? Busca primeramente Dijo el reino de Dios Es su justicia Y las demás cosas Serán añadidas Y nosotros encontramos Que cada creyente Se mueve Y así está diseñado Se mueve buscando algo Voy a vender esto Tal vez me vaya bien No le va Voy a vender esta otra cosa Tal vez me vaya bien Voy a trabajar de esta manera Tal vez me vaya bien Voy a hacer este trabajo Tal vez me vaya bien Siempre buscando Que le vaya mejor Ahora eso ya tiene la persona Usted no tiene que trabajar Por eso Ya lo tiene El problema Es que Satanás No deja que usted Aplique eso A la palabra de Dios Y cuando usted va A la palabra de Dios No va con la expectativa Oh Aquí está el bien Que yo necesito Aquí están todos los recursos Porque aquí Recibiré la sabiduría Este es el creador Si yo hallo gracia Piénselo Cuando alguien llega A la alcaldía Todos quieren ser su amigo Para que le dé trabajo Cuando alguien llega A la prefectura O a la municipalidad O a la presidencia Porque sabe Uy Tal vez fulano Parece que va a ganar Voy a apoyarlo Para que después Me va a dar trabajo Me va a dar unos buenos contratos Porque va a tener acceso A poder poner su firma Y eso va a tener valor Y yo voy a tener Mucho trabajo Y muchos hasta se pelean Cuando es tiempo De elecciones Y candidaturas Porque encuentran Que les conviene Con este candidato Porque ellos van a ganar Ninguna persona se mueve Si no entiende Que le conviene Y ese es el problema Con el cristianismo Mucha hipocresía Muy adentro dice Si yo me muevo Porque el Señor Es lo mejor Pero si uno es sincero Hermanos Entendiéramos Como Jesús dijo El hombre malo No da piedras Cuando su hijo Le pide pescado Siendo malo Perdón Cuando le da serpiente Cuando le pide pescado Y no le da piedras Cuando le pide pan Y es malo Cuanto más Dijo Jesús Vuestro padre celestial Cree que ha dado Buenas cosas Para sus hijos Y cuando Dios Nos ha dado Su palabra Usted automáticamente Tiene que estar cierto Dios Dios Da mejor Que cualquiera Nadie Puede Superar a Dios Entonces Si Dios Nos dio Su palabra Si Dios Nos dio Su palabra Significa Que hay en ella Más de lo que Nosotros entendemos Porque nadie Da Más que Dios Nadie Y usted Se da cuenta Cuando empieza A mirar Una universidad Cualquier padre Quiere poner a sus hijos En la universidad Porque entiende Que eso le va a dar Un futuro correcto Un futuro mejor Entiende esas cosas Y entonces Él le esfuerza Gasta Por poner a sus hijos Ahí porque entiende Que más adelante Va a mejorar su condición No dice Voy a ponerlo ahí A ver que pasará Con ellos Tal vez Los desaparezcan de la tierra Porque no quieren Sus hijos No dice así Busca lo mejor Entonces cuando vamos A la palabra de Dios Y venimos a la vida cristiana Si nosotros Sacamos Y trabajamos Trabajamos Hasta sacarnos La incredulidad Y lograr ver Que no hay nada mejor Que la palabra de Dios Y cuando nos acercamos A ella Vamos a sacar Más recursos Que nos acercamos A cualquier institución A cualquier trabajo A cualquier cosa Que pudiera beneficiarnos La palabra de Dios Lo supera a todos Porque Dios nos dio Su palabra Y según el profeta Dios nos dio Según la Biblia Dios nos dio lo mejor Como dijo el profeta Nos dio lo mejor Que el cielo tiene Solamente es falta De entendimiento Para saber Cómo funcionan Estas cosas Por eso Cuando nosotros No entendemos Estas cosas No sacamos nada De la palabra de Dios Y simplemente cumpliremos Lo que Salomón dijo He hallado que el hombre Trabaja Se esfuerza Se sacrifica Y lucha Y cuando despierta Se le acabó el tiempo Y nunca disfrutó Su realidad Aquí en la tierra El propósito de Dios No ha cambiado El propósito de Dios Para el hombre Es glorioso Es el de Génesis Entonces El entendimiento Con el cual Debemos movernos Es Lograr trabajar Hasta Que nos liberemos De toda incredulidad Y entender Yo si vengo A la palabra de Dios Pero la gente Espera la respuesta De Dios Fuera de su palabra Ese es el grave error Porque no puede Dios Tener Nada fuera de su palabra Entonces cuando miramos Estas cosas Aquí Nos damos cuenta Cómo es que la palabra De Dios Tiene recursos Para cambiar Nuestra realidad ¿Por qué? Escucha estas cosas Todas las cosas Que nos convienen Ya están en la tierra Permítame Mostrar esta cosa Las cosas Las cosas que nos convienen Y necesitamos Para esta vida Para esta vida En la que estamos Ya están en la tierra Si usted quiere una casa Tiene en la tierra Los recursos Y todos los materiales Para ello Si quiere alimento La tierra está todo Para ello Tampoco Usted va a esperar Ahí cruzar los brazos Que venga la comida El pescado El alimento No, no, no Solamente hay que saber Trabajar Hay que saber las leyes Si quiere pescado Hay que saber las leyes Cómo traer el pescado A la mesa No va a decir Señor yo por fe Creo que va a venir Un pescado ahí Hay que saber las leyes Cómo va a llegar Tal vez ir en un bote A pescarlo Tal vez con un anzuelo Y tiene que saber Donde está Donde ha sido colocado Dios nos ha dado todo Pero lo ha colocado Peces lo ha colocado En un lugar Naranjas en otro lugar Bananos en otro lugar Dios ha colocado Todo lo que necesita Este cuerpo Lo ha colocado En forma de frutas En forma de granos En forma de pez En forma de diferentes carnes Y todo por el estilo En la vida en la que estamos Él sabe Lo que necesitamos Hay cosas que no estarán Al otro lado Que no serán Nuestra necesidad Al otro lado Con la vida perfecta Pero mientras estamos aquí Dios había Nuestra necesidad Y ha colocado Todas las cosas Que nosotros necesitamos Ya están aquí No hay nada Que nosotros necesitemos Que no esté aquí Si necesitamos transportarnos Aquí estaban los elementos Para tener aviones ¿Dónde estaba? En la tierra Los elementos para tener Traer a escena carros Estaban aquí Para traer a escena Los satélites Y el internet Y todo por el estilo Todo eso ha estado Aquí en la tierra Ahora la tierra Cuando Dios creó al hombre En la esfera de su alma Era imagen y semejanza De Dios La primera cosa La segunda cosa Cuando Dios creó al hombre Del polvo de la tierra Todos los elementos Que están en la tierra Toda la riqueza Toda la gloria Que está en la tierra Pues ahora Está en el ser humano Lo mismo ¿Sí? Entonces Si la tierra natural Es paralela ¿Sí? A lo que es este cuerpo Usted en su cuerpo Tiene los recursos Para cambiar su realidad Para esta tierra Ni cristiano Necesita ser Solamente una persona Activando un poco De sabiduría Y de buena voluntad Usted cambiaría Su realidad aquí Pudiera desear Y decidir ser una persona Que no quiere Ser ignorante Y puede ir a la escuela Puede ir al colegio Puede ir a la universidad Tal vez puede querer Ser un profesional Puede hacerlo Tal vez quiere ser Una buena cocinera Puede hacerlo Tal vez quiere ser Un buen agricultor Puede serlo Puede ser un buen constructor Puede serlo No necesita Ser cristiano Solo necesita Decisión Buena voluntad Y habilidad Para aprender Porque está Capacitado Para ello Mientras más esfuerza Su capacidad Más asimila Pero Hay una realidad Más gloriosa Que Se desconectó Al tomar lugar A la caída Fue la relación Con Dios Cuando el hombre cayó Entonces Se quedó desactivado La realidad De lo que Dios dijo En Génesis 1.26 Al el hombre Mi imagen Y semejanza Si Entonces Son dos cosas La forma de ver La actitud En la que la persona Debería verse Debería verse Es la parte De lo que es su imagen Pero su semejanza Es la forma De actuar de él Esas cosas Se desactivaron Cuando tomó lugar La caída Entonces Cuando Jesús Cristo Vino Jesús Cristo Vino El hombre No necesita Hermano No necesita No necesita La vida cristiana No necesita Su relación Con Dios Si no fuera Que viene demonio Se pervertirlo Ni siquiera Piénselo Jesús no había venido Si Y la gente Y la gente Podía tener capacidad Para vivir En esta tierra Y ser buenas personas Porque tienen un alma Tienen una conciencia Pero cuando Jesús vino Y el propósito Del cristianismo Era para sacarlos A la realidad Del plan de Dios Para ellos Y eso Está en la alma De la persona Todas las cosas Que usted necesita Ve Cuando el hombre Recibió su cuerpo Recibió todas las habilidades Toda la capacidad Para vivir en esta tierra Para operar Para actuar Todas las habilidades Lo recibió Están conectadas a su cuerpo Están conectadas a su cerebro A su ver A su entender Él puede mirar Oh mira por ahí Hay un río Y luego automáticamente Dice por donde lo cruzo Tal vez por allá No estará un poco más Ve O tal vez no podré Poner un palo Y empieza Bueno voy a hacer un puente Y empieza a mirar Donde hacerlo Rápidamente actúa Para saber Sobreponerse A diferentes adversidades Con las que puede encontrarse Todas las cosas Están en su cuerpo Cuando Dios le entregó Un cuerpo Le entregó Ve Un equipo completo Para vivir aquí en la tierra Sobre el mundo del mar Sobre el mundo De la tierra Sobre el mundo Del cielo Del aire Lo entregó En la esfera visible Pero Jesús vino Para llevarnos A una realidad más gloriosa Pero cuando Satanás Ha empezado a trabajar Con el ser humano Ha empezado a degradarlo Aún en su entendimiento Y ahora el ser humano Piensa que ni siquiera Puede vivir Fuera del adulterio Fuera de la inmundicia Fuera de la religiosidad Y se queda tan conformista Solamente conociendo rudimentos Sin interesarse En la esfera De la realidad De su alma Entonces Es ahí Donde la palabra de Dios Entra en escena Porque cuando Jesucristo vino Vino para Activar en nosotros Y enseñarnos Cómo operar La realidad de la vida eterna Observe Lo natural Para entender lo espiritual Una persona Cuando usted ve Nacer un niño Él nace incapaz No sabe hablar Mira y no sabe Distinguir nada No puede leer No puede escribir No sabe nada De matemática No sabe nada De geografía No sabe nada De ingeniería agrícola O ingeniería De industrial O de sistema Lo que sea No sabe No sabe nada Pero Mientras él va creciendo Tiene aquí en la tierra Semejantes A él Que si él Es instruido Va a terminar Como un adulto Operando Como uno Y tal vez mejor Como mucha gente Que tiene capacidades Si él es interesado En ser instruido La misma realidad Es cuando Dios Nos encuentra Y empezamos Nuestro encuentro Con Dios Y lo primero Que Dios trata Con nosotros Como un bebé Que de ahí en adelante Empezamos a ser instruidos Y terminamos En la misma capacidad De aquellos De aquel mundo Al cual En el cual Hemos nacido Y luego No hay nada En este mundo Al que nace un niño Que él no pueda hacer Que él esté impedido Dice Tú bueno niño Has nacido Y para ti Jamás está abierto El acceso A ser un aviador No señor Está libre Pudiera ser un aviador Un piloto de avión ¿Ve? No este niño Para él está cerrado El acceso A ser un Un ingeniero De sistemas No puede serlo Él no puede ser Un matemático Si puede serlo La única cosa Es que tenga enfermedades Tal vez De la mente La memoria Lo que sea Pero se requiere ¿Qué? Instrucción Este mundo caído Revela el paralelo Con el mundo de Dios Dios mostrando Que nos va a ir Restaurando de a pocos Si eres bueno En la escuela Y pasas bien En la escuela Entonces eres Ascendido a otro nivel El colegio Y si pasas bien ahí En lo poco eres fiel Entonces vas ascendiéndote De nivel Universidad Y si eres bien ahí Entonces vas a graduarte Y la vida cada vez Empieza a mejorar Y esto es vida temporal Si Esto es vida temporal Y la gente se prepara Para vida temporal Más Y se da cuenta A través de que Educación Entendimiento Por eso que nos encontramos Con un cristianismo Tan lejano De la realidad De su relación con Dios Siendo que este es el tiempo Más glorioso Que la Biblia Declara Y cuando miramos La Biblia Y vemos la promesa De Dios Nos rehusamos A aceptar La condición presente Que vemos En nuestras vidas Y en la vida De cada uno De los cristianos Y anhelamos Y deseamos Esa realidad Pero así como No usted dice Bueno Allá Yo por fe Voy a ver ¿Qué quiere ser? Quiero ser ingeniero De sistemas Cierra los ojos Aquí va a venir El decano De la universidad Y te va a ungir Veinte días de ayuno Y ya estás Ingeniero de sistemas No es así Pero así Queremos operar La vida cristiana Ah no La vida cristiana Si Cierra tus ojos Nomás Aquí va a venir Y te va a ungir El santo sacerdote El presbítero El apóstol Yo no se lo cree Pero ningún Ningún alumno Que entiende Va a dejarse ungir Por ningún Rector universitario Y por eso Va a pensar Que ella es Ingeniero No va a dejarse Engañar así Porque entiende Cómo funciona Entonces es lo mismo La por la palabra De Dios Entendemos cómo funciona El real y verdadero Cristianismo ¿Acaso no dijo Jesús Que lo que necesitábamos Era un maestro? Él dijo No lo pueden sobrellevar Lo que yo Ustedes Falta muchas cosas Pero no son capaces No lo pueden sobrellevar Necesitan algo Que pase dentro de ustedes Y cuando eso Venga dentro de ustedes Desde adentro Va a empezar a activar Todas las cosas Para que ustedes Lo puedan asimilar Porque no pueden ustedes Solo activar La realidad Después de la caída Necesitan al maestro En ustedes Para que de esa manera Él pueda poner en orden Desde adentro de ustedes Todas las cosas Que deben estar en orden Entonces cada verdad De la palabra de Dios Como un río Suelto desde el cielo Puede ser canalizado Directo Así es la espera De ustedes mismos Si Por eso dijo Les conviene Que me vaya Mostrando Jesús Nuestra necesidad Un maestro Dijo Él les enseñará Todas las cosas No desde la esfera De afuera De la esfera de afuera Es una parte Pero luego se requiere La esfera interior Y es ahí Donde nosotros Nos movemos Hacia la palabra de Dios Con ese entendimiento No estamos buscando Algo mágico No nos vamos a sentar ahí Que un día Pasará algo con nosotros Hermanos Todo es gracia Y un día Pasará algo con nosotros Que gracias Sentarse y no hacer nada Acaso gracia No es justificación Santificación Bautismo del Espíritu Santo Y adopción Cada acaso No son cuatro fases Y acaso La justificación No es un misterio La santificación No es un misterio Son logros Son victorias Que deben ir tomando El lugar en nosotros Y no es el bautismo Del Espíritu Santo La restauración De los dones Otro misterio Más alto Y no es adopción El misterio máximo Acaso no dijo Pablo Una vez que el hijo Es adoptado Ahora sí Lo que él diga Bien Pero mientras no es adoptado Dijo en nada Se difiere del esclavo Cuando un niño No es adoptado Es porque no es instruido No está capacitado Entonces dijo él Y un esclavo Es lo mismo Un creyente No siendo instruido Por el Espíritu de Dios No siendo experto En entender el proceso Por el cual Dios Va a sacarnos Del mundo de la muerte A la vida Del mundo de la caída A otra vez A la restauración Entonces no hay Ninguna diferencia Con uno de afuera del mundo Porque mientras es niño No se diferencia del esclavo Así ya no haga las cosas Del mundo Se requiere instrucción Se requiere entendimiento En las verdades De la palabra de Dios Es ahí Donde Con razón dijo Pablo Que no debería ponerse En el púlbito Ve Neófitos Porque se ataría Uno mismo Y nos ataríamos Y ataríamos Al resto del pueblo En una condición Donde sería difícil pasar Piénsenlo en albañil Que diga soy albañil Y no es buen maestro No sabe ni usar el plomo Ni el nivel Las paredes van a estar Por un lado Al final las paredes Van a ir así así Y tal vez más adelante Ya no va a poder avanzar Porque las paredes Van a inclinarse Una a otra Y va a ser todo terrible ¿Sí? Pero es diferente Si sabe usar Sus herramientas Lo mismo El Espíritu Santo Es muy capaz Para instruirnos Su palabra Y revelarnos La realidad En la cual Debe operar Cada uno En su vida De una manera personal Entonces Cuando nosotros Venimos a la palabra De Dios De esa manera Leemos estas escrituras Que tienen que ver Con redención Tiene que ver Con el éxito Del creyente En su relación Con Dios La vida cristiana Está escrito aquí En la Biblia Y muestra Muestra un Abraham Que salió de la nada Salió dejándolo todo Salió perdiéndolo todo Salió de Babilonia Salió de corrupción De inmoralidad De idolatría Génesis 12 Trabajó con Dios Y Dios lo pasó A Génesis 15 Avanzó hasta ahí Nos damos cuenta Que ahora es Él entendiendo Cómo adorar a Dios Cómo Dios va a tener Un pacto con Él Entendiendo que Cómo mover los sacrificios Cómo partirlos por la mitad Cómo colocarlos En esa orden Y peleando Y no dejando Que su ofrenda Sus sacrificios Sea devorado por animales Luego Abraham Entonces recibiendo Un nuevo mensaje En Génesis 17 La tercera etapa De la gracia Mostrada en el Antiguo Testamento Acaso no dijo Somos hijos de Abraham No es Abraham El padre Adán debería serlo Pero Adán cayó Y los hijos Vinieron de la manera errada Ahora Dios tomó A Abraham Para que por Abraham Viniera una nueva raza Entonces dijo Abraham En tu simiente Será medida de toda la gente Y esa simiente Era Cristo Pero en tipo Y en profecía Dios registró Esas cuatro fases En Abraham Génesis 12 Génesis 15 Génesis 17 Y Génesis 18 Un hijo adoptado Yo no ocultaré nada Abraham porque sé Ahora él va a hacer Que mi palabra se respete Un hijo adoptado Antes de que el juicio Venga el fuego Caiga sobre Sodomigo Morra No dijo que Jesús Sería como los días De Sodoma Habrá un pueblo Como Abraham Siendo justificados El misterio de la gracia Operándose en ellos Justificación Santificación Mautismo Me repito tanto Génesis 12 Génesis 15 Génesis 17 Entonces Génesis 18 Adopción Entonces Dios comía con él Dios tenía compañerismo Con Abraham Entonces dijo No le ocultaré nada a Abraham Es un proceso Si Entonces nos damos cuenta Cuando Abraham Se movió Ve Oh hermano Él no terminó como era La Biblia empieza a mostrar Había una gran herencia Para Isaac Una gran realidad Que tomó lugar Dios lo sacó Y lo mismo dice Pablo En Corintios Miren dice su condición Dios no tomó lo mejor Tal vez lo peor Lo más débil Y lo más menopreciado Pero no lo va a dejar ahí No señor Nada en Dios es mágico Es un proceso Todo es un plan Bien específico Lo mismo sucedió aquí Al final Después que No dijo Jesús El grano de trigo Caerá a tierra y morirá Eso fue Las edades de la iglesia Pero luego se levantó Con Lutero Luego con Wesley Luego con los pentecostales Y luego con el séptimo ángel Para adopción Antes que sea Antes que el fuego venga Porque estos son los días De su domingo morra Cuando miramos estas cosas Entonces queremos venir A este tiempo Donde habla de redención La fase final ¿De qué se trata? ¿Cómo toma el lugar? Al mirar estas cosas aquí Vemos Como es que Aparece Esta escena De Ruth y Noemí Esta escena De Ruth y Noemí Regresando A Belén Belén era un misterio En la Biblia Belén apareció Ve usted ahí Salmón Entró en matrimonio Con Ra La que escondió A los dos espías La que Deseó no ser ejecutada Por los juicios de Dios La que deseó no perecer La que creyó El mensaje de Moisés La que estaba cierta Que no hay quien pueda Derrotar al pueblo de Dios Entonces entró en matrimonio Con Salmón Y de ese matrimonio Vino el varón poderoso Boaz Y de Boaz Vino otro Importante ¿Quiere? Obed ¿Qué significaba Obed? Adoración ¿Sí? De Obed vino ¿Quién? Isaí De Isaí vino David De David vino Salomón De Salomón Roboán Hasta Por eso cuando La Biblia Empieza el León El Evangelio de León A escribirse El Evangelio de San Mateo Nos muestra La genealogía De Jesús Viniendo de Adán A Noé De Noé Pasó a Zen De Zen Nos muestra Como viene Hasta llegar A David Y luego nos muestra De David A Jesucristo ¿Por qué? Dios nos está mostrando Cómo la vida Está viniendo Dios nos está mostrando Que nada es casualidad Dios nos está mostrando Aquellos con los que Él obró Sus luchas Sus batallas Sus acciones Su realidad Por la que tuvieron Que pasar Hasta llegar A la Realización perfecta Que era Jesucristo El Mesías La promesa Por eso que Tuvimos genealogía Hasta Jesucristo Pero de ahí no hubo Genealogía Pero cuando Dios vino Y nos abrió El libro de Apocalipsis Capítulos 2 y 3 Nos mostró Cómo es que la vida Pasó de Jesús a Pablo Y se movió A los gentiles Con Pablo Por cuanto Israel Rechazó De Pablo fue A siete mensajeros Para llegar Hasta nosotros Al occidente Nos dijo que así Como salió En el oriente El sol Saldría en el occidente Vino desde el oriente Pablo Se movió Con Ireneo Con Martín Con Colombo Luego en Europa Con Lutero Con Wesley Luego llegó Al oeste Al occidente Porque abría luz En el atardecer Con el séptimo ángel El hermano Branca Y otra vez Dijo Jesús Alfa y Omega Es lo mismo El principio y el fin Tal como Pablo Volvió a su pueblo A la palabra En su plenitud Las ciudades De la iglesia Tuvieron en parte Pero ahora Somos llamados A volver una vez más Como decía Malaquías 4 La fe de los hijos Hacia la fe de los padres Porque el plan de Dios Es traer de regreso La realidad De la iglesia De la relación con Dios De esta iglesia Que estaba en el libro De los hechos Como va a tomar lugar Como va a tomar lugar Estas cosas Es ahí donde está Nuestro interés Porque no podía Tomar lugar Observe en Apocalipsis 5 Estas cosas Son las que Marcan la diferencia Mire Apocalipsis capítulo 5 Apocalipsis 2 y 3 Las siete edades de la iglesia Apocalipsis 4 Es el rapto La voz dijo Sube acá Ahí termina la escena Pero luego De Apocalipsis 5 Empieza a revelar El misterio Final De como tomaría lugar Porque de Apocalipsis 5 En adelante Ve usted Solo empieza a revelar El misterio bajo el séptimo sello Como iba a tomar lugar El desenvolvimiento De esta batalla Y su victoria Por parte de Dios Nos damos cuenta aquí Dice el capítulo 5 Vi en la mano derecha Del que estaba sentado En el trono Un librito escrito Por dentro y por fuera Sellado con siete sellos Aparece en escena Este libro Vi un ángel fuerte Que pregonaba A gran voz ¿Quién es digno De abrir el libro Y desatar sus siete sellos? Ninguno Ni en el cielo Ni en la tierra Ni debajo de la tierra Podía abrir el libro Ni aun mirarlo Ahora era tan importante Este libro Nunca había estado Este clamor Este clamor Nunca había existido Ningún profeta Había captado Estas cosas ¿Si? Pero ahora Juan Empieza a captar Estas cosas Un ángel Predicando Esta verdad Si el libro No se abre Todo está perdido Y no había nadie Nadie Ni en el cielo Ni en la tierra Ni debajo de la tierra Era tan Sobrenatural Tan sagrado Tan sagrado Este libro Que ni siquiera Había alguien Que pueda mirar Este libro Entonces Un libro Con siete sellos Dice el versículo 3 Ninguno Ni en el cielo Ni en la tierra Ni debajo de la tierra Podía abrir el libro Ni aun mirarlo Observe Juan Que escribió El cuarto evangelio Que es el tipo Del águila El tipo De la novia Porque son cuatro fases Cuatro seres vivientes El cuarto evangelio Hablaba de la obra De Dios en el tiempo Del fin Porque era Juan El amado A él se le reveló Apocalipsis Cuando Juan Ya había muerto Este es año 95 y 96 Después de Cristo Todo apóstol Ya había muerto Era el último De los apóstoles Que ha sobrevivido Y en ese año 95 y 96 Después de Cristo Escuche ese clamor ¿Quién es digno? El libro Tiene que abrirse Y si no se abre Todo estaba perdido Porque Él entendió Lo que significaba Redención Jesús ya había muerto En la cruz Y había pagado El precio Cada apóstol Había sido Martirizado Cada uno había Derramado su sangre En fidelidad Y en lealtad A Dios Pero aquí algo Algo nuevo aparece Un clamor El libro Tiene que ser abierto Entonces Juan dice Yo lloraba mucho Porque no se había hallado Ninguno digno De abrir el libro Ni de leerlo Ni de mirarlo Porque es que Juan está llorando Que tremendo Ha visto morir a Jesús Ha visto morir A todos los apóstoles Y ahora entiende Todo eso ha sido vano Todo eso De nada servirá Si este libro No es abierto ¿Sabes por qué? Porque era el título De propiedad ¿De qué vale? ¿De qué vale que alguien Haya pagado el precio Si no hay quien reclame Aquello por lo que se pagó? Porque la muerte de Jesús Era pagando el precio Por el pecado Para abrirnos acceso Una vez más A la vida eterna El precio estaba pagado Completamente Ya no había deuda Pero ahora ¿Quién va a reclamar Aquello por lo que se pagó? Él pagó por mí ¿Y quién viene a reclamarme? Yo pagué Yo pagué Por tal vez 50 sacos de arroz ¿Sí? ¿Quién va a ir a reclamarlo? Tú anda reclámale ¿Sin la constancia de pago? ¿Sin la factura? ¿Sin la boleta? ¿Sí? Eh vengo a reclamar Aquello por lo cual Por lo cual fulano pagó Sí pagó ¿Pero cómo sé? ¿Quién te envió? Él me envió Pues dame Si él te envió Te dio entonces El documento a ti ¿Sí? Es la hora de reclamo Es la hora del fin ¿Sí? Entonces no había nadie Que pueda hacer ese reclamo Porque nadie estaba En esa condición de redentor Esto solo lo podía hacer Un redentor Ese redentor primero Pagaba el precio Y él mismo tenía que reclamar Pero el redentor había muerto Se levantó Ahora que se presente ¿Se da cuenta Por qué nadie podía? Porque la paga del pecado ¿Qué era? Según Romano 6 Muerte Y Jesús pagó el precio Murió Entonces todo aquel Cualquiera pudo haber pagado Y morir Pero luego Luego Recibir aquello Por lo que se pagó Tenía que él mismo Reclamarlo Y no cualquiera Podía morir Y luego levantarse A reclamar aquello Por lo que había pagado Entonces dijo Buscaron por todo No había ninguno Y Juan dijo Lloraba Entonces todo está perdido ¿De qué valió? Que el precio Haya sido pagado Y aquí está el punto Dice El versículo 5 Y uno de los ancianos Me dijo No llores Es aquí Escucha El león de la tribu De Judá La raíz de David Es Jesucristo Ha vencido Ha vencido Venció en la cruz Se levantó de la tumba Pero para qué Murió Jesús en la cruz Para qué Para qué ha vencido Ha vencido Para abrir el libro Y desatar sus siete deseos Si se da cuenta Que el pago La muerte en la cruz Y todo lo que Jesús hizo Solo era con una razón Poder tomar el libro Y abrirlo Era con ese objetivo Era con ese objetivo Entonces Juan Entiende estas cosas ahora No llores No llores Viene alguien Lo consuela Hay uno Solo hay uno Por eso cuando nosotros Entramos a A recibir la fe de redención En esa realidad Solo hay un protagonista Solo hay uno En esa realidad Solo hay un redentor Ni en el cielo Ni en la tierra Ni debajo de la tierra No hay quien pueda Tomar ese lugar Solo hay uno Entonces cuando miró Ahí apareció el cordero Tomó el libro Y empezó a desatar Sus siete sellos Y el plan de redención Empezó a ser hecho claro ¿Se da cuenta? Y esto es el libro de Ruth El plan de redención Ahora cuando nosotros Regresamos ahí Al libro de Ruth Y vemos como Dios Cuando abrió el libro Fue allá Al libro de Ruth Y cuando abrió el libro Nos encontramos con esta gentil Si Con esta gentil Que ahora viene Detrás de Noemí Pero viene Por dos cosas Tu pueblo Mi pueblo Es tu Dios Mi Dios Estas dos cosas Tomaron lugar En el corazón de ella Aquí está el punto Si Cuando Dios Escucha estas cosas Cuando Dios Haya corazones Que son sinceros Cuando Dios Haya corazones Que son sinceros Corazones que realmente Están hambrientos De realidad En su relación Con Dios Cuando Dios Los haya Para ellos Va a ser claro Dos cosas Dios y su pueblo Es la revelación Que va a bajar A su corazón Porque esta Que logró redención En su corazón Para que ella Pueda tomar La decisión Más difícil Porque eran Esas tres Fases de justificación Esas tres fases De la gracia Se operaron en Ruth Ruth decidiendo Luego trabajando Luego descansando Y luego redimida Son los cuatro El misterio De la gracia Son sus cuatro fases Ella tuvo que salir Como Abraham Salió de Salió de Babilonia Ruth salió de Moab Pero fue una decisión También para Abraham Luego Luego empezó a trabajar Eso era santificación Luego empezó Ahora una vez Que hizo bien ese trabajo Empezó Ahora si descansa Le dijo Ese era el Espíritu Santo Porque ese es el descanso Ese es el sello de Dios Ese es el sábado Para el creyente Y luego Ahora si redención La fase final Encontramos El misterio De la gracia Desenvuelto En su plenitud De principio a fin En la vida de esta Gentil Que regresa En que tiempo En los días Donde la muerte Ha visitado A Noemí Y su familia Ha muerto Su marido Ha muerto Sus hijos Pero Ella ha sobrevivido A la muerte Eso es Israel Bajo la fiesta De las trompetas Bajo el primer Y el segundo Hay Bajo la primera Y segunda guerra mundial La muerte Visitó a los israelitas De tal manera Que buscaron Aniquilarlo De la paz De la tierra Y todavía Lo llamaron La solución Final Pero hubo Sobrevivientes Que regresaron En amargura Dijo No me llaméis Noemí Llamándome Mara Así regresaron Cada israelita En amargura Pero en esa hora Aparece una gentil Cuando Israel Sea nación Aparecerá la obra De Dios Con un pueblo gentil En cuyo corazón Tomará lugar Una revelación Tomará lugar El misterio De redención En su corazón Y eso no se puede Personificar Eso no se puede Personificar Ese es el misterio Que si encaja En el corazón Del creyente Ese puede caminar Ese puede decidir Hacia redención Ese puede caminar Hacia redención Esa es la clave Eso no se puede Personificar Eso no se puede Imitar Son dos cosas Claves Si Y rechazarlo También son dos cosas Claves Uno retrocede Por su propio pueblo Y por sus dioses Pero si decide Seguir a Noemí Era por un Por el Dios verdadero Y por el pueblo De ese Dios Que tiene que ver Estas cosas Por eso queremos Nosotros Trabajar y enfocar Estos puntos Claves Porque ya están En usted Estamos ciertos Así como está en usted Está en usted El entendimiento El sentir Y el actuar Y la valentía Cuando usted ve Que lo que usted hace Le va a dar ganancia A fulano Y usted no va a recibir nada Usted no se mueve Usted dice Uy fulano va a ganar Fulano no Con esto va a hacerse Una casa grande Con esto fulano Va a comprarse un carro Con este fulano Va a irse tal vez De turismo Y con esto Yo me voy a la pobreza Usted no va a operar en eso Si El ser humano Ya tiene los recursos Es hábil Es hábil Es rápido De ojo rápido Está en el Mirar aquello Que me conviene Uy aquí saco ganancia Uy si vendo Si vendo tal vez Un poco de agua Con limón Uy aquí voy a sacar Alguna peña de ganancia Lo hace porque entiende Que es ganancia Se da cuenta De acuerdo al entendimiento Que haya Algunos entienden Que siendo inmorales Van a sacar ganancia Y se pervierten Y se hacen inmorales Pero piensan Que ahí está la ganancia Otros se vuelven Ve usted Delincuentes Porque piensan Que ahí está la ganancia Pero esa regla No cambia Siempre el hombre opera Porque encuentra ganancia Para él Que ese deseo Que ese entendimiento De su comodidad Y de su gusto Sea pervertido Es otra cosa Pero ya está en el ser humano Actuar aquello Por lo que él Haya ganancia Es paralelo Es paralelo En la espera del alma Es paralelo En la espera del alma Es paralelo Y todo el éxito De Satanás Será lograr Que usted se mueva No entendiendo Estas cosas Que usted se mueva En la vida cristiana No con ese entendimiento No con esa expectativa Se da cuenta Cuando la persona Tal vez un tremendo sol Ya terrible Y sigue trabajando ¿Por qué? Porque entiende Que si termina el día Entiende que hay ganancia ¿Sí? Pero si él entendiera Uy Tremendo sol Y asfalto una hora De aquí seguro Que me enfermo Bueno hay que seguir dándole Hasta que me enferme Él no trabaja así ¿Sí? Él no hace las cosas Contra sí mismo Está hecho Diseñado Para captar Aquello que le conviene Es paralelo En la espera del alma Cuando el creyente Empieza a entender Hay una forma Porque piénselo Salomón dijo ¿Cuál es el don de Dios? Permítame leer Eclesiastes Eclesiastes Empieza a mostrar aquí El capítulo 6 Salomón hablando De otras cosas El capítulo 6 Dice el verso 1 Hay un mal Que he visto Debajo del cielo Un mal Escuche Que yo he visto Debajo del cielo Un mal Y muy común Entre los hombres Ahora este mal Siempre viene de Satanás Recuerde ¿Sí? Y mire lo que pasa Mire la táctica de Satanás ¿Cuál es? El del hombre A quien Dios Le da riquezas Y viene Si honra Y nada Le falta De todo lo que Su alma desea Pero Dios No le da la facultad De disfrutar de ello Sino que lo disfrutan Los extraños Esto es venidad Y mal doloroso Entonces dice Salomón He visto gente ¿Se da cuenta? La gente puede trabajar Tiene habilidades Tiene dones Que Dios le dio Muchos son expertos En negocios En todo por el estilo Y no disfruta Ahora disfrutar Para Dios No es embriagarse Emborracharse Drogarse Disfrutar para Dios Es que tengas de todo Y todavía tu relación Con Dios Sea más Que lo que es Con las cosas De esta tierra Que trabajes Que inviertas Que puedas ganar Y que todavía Tu relación con Dios Sea intacta Perfecta Ese es el real Disfrutar ¿Si? Ese es el real Disfrutar para Dios Para los hijos No yo si Yo si me doy Borrachera cada vez Eso no es disfrutar Para Dios Dios no lo ve eso Si Yo si viajo Yo hago por ahí Turismo Y esas cosas Eso no es ¿Si? Entonces Salomón Dice es un mal Y es muy común Y es un mal Terrible Terrible Que el hombre Tenga de todo Y no tenga Revelación De Dios De su palabra Que no tenga El entendimiento De su plan De restauración Que terrible mal Porque habiéndolo Tenido todo Habiéndolo tenido tiempo Habiéndolo tenido recursos Para servir a Dios Como que jamás Se ha servido Este arruinado Este perdido Al final del camino ¿Se da cuenta? Entonces es el entendimiento Con el que tenemos Que movernos nosotros Hay un plan Del diablo Buscar nosotros Entretenernos Y mucha gente Mucha gente A veces no le tiene Todos esos dones O son entorpecidos Y la pasan mal Y no Bueno No tienen los recursos No estarán al otro lado Uy Si yo hubiese tenido dinero Tal vez hubiese Hubiese estudiado mal La palabra Dios Hubiese comprado Buenas Biblias Hubiese visitado Hubiese buscado compañerismo Bueno Tal vez tendrán su excusa Que no tenían dinero Tal vez no tenían No tenían recursos Pero dice El mal terrible es Que encontramos gente Que lo tiene de todo No les falta nada Y no pueden disfrutar Nada de lo que tienen Porque cada creyente En esta tierra Está hecho Está diseñado Que su sed Su sed Es Dios Y dijo Satanás hará de todo Para que usted lo sustituya Con cerveza Con cigarro Con todas esas cosas Para buscar apagar Esa sed Pero el creyente Ha sido diseñado con sed Su alma está sedienta de Dios Y muchas veces Tal vez no encuentran Los recursos Algunos quisieran Tal vez Ir a escuchar Una prédica Algunos como decía Llamaba el hermano Dice he puesto internet En el celular Y veo los cultos Se me cae Se me cae No puedo ver nada hermano Si es que tengo que ir A los discos mejor Dice Vea las prédicas A los audios Que ha grabado Estaba llamando hermano De Cajamarca Y voy Y el internet se cae Es malo por acá el internet Entonces bueno Otra hermana de ella Dice no puedo ver Pero por teléfono A veces no tenemos Los recursos Pero Hay gente que está luchando Pero a veces lo tremendo Es que hay gente Que tiene todos los recursos Y no puede disfrutar Porque hermano La vida cristiana Es para disfrutar Jesucristo es Para Cuando dijo Jesús Oh mi Pablo Doy no como el mundo Si Pablo decía Estar siempre gozoso No es gozo La vida de allá afuera El real gozo Debería ser en Dios Pero por años hemos visto Satanás ha buscado Sembrar una realidad Que no es así Las cosas van a cambiar Para el pueblo de Dios Entonces dice Retroceda al capítulo 5 De Eclesiastes Dice Verso 18 5 18 He aquí pues El bien que yo he visto Dice yo he visto un mal Ya le leímos Ahora si El bien que yo he visto ¿Cuál es el bien? Que lo bueno es Comer y beber Está bien eso Y gozar uno del bien Y de todo su trabajo Con que se batiga Debajo del sol Todo su trabajo Todo su esfuerzo Pero debe gozar de eso ¿Usted que cree que es gozar Emborracharse Envegarse Gastar su dinero por ahí? Dios no llama a eso gozo Pero hermano Dios llama prisión a eso ¿Eh? ¿Cuál es el gozo? Dice Trabajas de fuerzas Pero que eso Eso Eh Todas esas cosas Uno sabiamente lo usa Para tener su recurso Su tiempo disponible Para Dios Su compañerismo Por eso se da cuenta Que Dios está Devolviendo esas cosas Uno trabaja Y se mueve Y tiene compañerismo Eso realmente es disfrutar La gente llama a disfrutar Oye Oye tú no disfrutas nada Porque no te fuiste a una fiesta Porque no te fuiste a la discoteca No te fuiste a fumar A endrogar A la droga Todo por ahí Pero el verdadero disfrutar Es la relación con Dios Es el verdadero disfrutar Entonces Salomón dice He visto un mal Y he visto un bien Y el bien es que el hombre Trabaja Tiene ¿Ve? Está bien Come, bebe, goza Pero dice Goza de uno Del bien De todo su trabajo Con que se batiga debajo del sol Todos los días de su vida Que Dios le ha dado Porque esta es su parte Todos los días de su vida Esa es la iglesia apostólica Esa es la iglesia apostólica Ahora si lo leemos con mente Ve usted de teólogos Ah no Es que todos los días La pasa bien No tiene enfermedades Tiene dinero Tiene su médico de cabecera Tiene su psicólogo No Para Dios El real disfrutar Si No dijo Jesús El que está trabajado Y cargado Venga a mí Yo los haré descansar El que cree en mí Como dice la escritura De su interior Con el río de agua viva Hay necesidad en el hombre Mire su necesidad Él desea Él desea ir Y tener Ve Días Feriados Donde puede Acaso no ven lo natural La gente desea Días feriados Para irse A desestresarse Unos en el agua El agua en el mar La gente necesita agua Otros en el agua En el río Eso nada más Es un paralelo De la necesidad De tener De tener su relación Con esos lugares de agua Que es la palabra de Dios Si Otros quieren calmar Esa sed Que calmar sus penas Salirse fuera De su condición presente Embriagándose Drogándose Si Es solo una imitación De lo que el Espíritu Santo Nos lleva más allá De nuestro campamento A las esferas De lugares celestiales Nosotros son llevados A lugares De demonios Pero es un paralelo Dice el versículo 19 Asimismo a todo hombre Que a quien Dios Le da riqueza Si vienes Y le da también Facultad Que coma de ellas Y tome su parte Y goce de su trabajo Este es don de Dios Oh hermano Porque no No se acordará Mucho de los días De su vida Pues Dios Le llenará De alegría Su corazón Dios nos va Llenando de alegría Por cosas mundanas Hermano Este es el don de Dios Por eso cada creyente Que en su vida Cristiana Se encuentra Dios De ahí en adelante Sus objetivos Están conectados A Dios Él trabaja Puede emprender Puede querer hacer Empresas Puede querer Tener muchos recursos Si Pero para tener Más Tiempo De tener su relación Con Dios Pero dijo Es una presión Terrible Que las cosas Que emprenden Esta tierra Por crecer más Me aten Me priven De disfrutar La vida Y disfrutar La vida Es En comunión Y en compañerismo Con Dios Y su pueblo Entonces Cuando miramos Volvemos Allá Al libro De Ruth Y podemos ver Estas cosas Que tomaron lugar En ese día Tan importantes Dice el versículo Dice el versículo 15 Que Noemí le decía a ella Tu cuñada Dicía Ruth Tu cuñada Se ha vuelto A su pueblo Y a sus dioses Dos cosas Ella ha retrocedido A su pueblo Y a sus dioses Porque nacemos Atado a un pueblo Y a un dios Cuando usted nace Atado le dicen Este es tu país Este es tu ciudad Este es tu distrito Este es tu pueblo O tu barrio Esta es tu escuela Deféndela ¿Sí? Y le enseñan Le enseñan Vamos a hacer Vamos a hacer Competencias Intereescolares ¿Sí? Ya sea en deportes Ya sea en 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 matemáticas Dice tú vas a defender Tu colegio Ha sido escogido Para representar En tal deporte En matemáticas Todo eso Es para identificarnos Y atarnos A un lugarcito Y luego le enseñan Tú eres Tú eres De esta ciudad Y luego usted ve ciudades Peleándose por límites Y luego tú eres de este país Países peleándose por límites Para darle Para atarlo Ese es el trabajo Esas son las cosas Que sucede con la persona En la vida natural Cuando nosotros miramos aquí ¿Qué es? Se ata a su pueblo Este es tu pueblo Este es tu familia Este es tu mamá Este es tu papá A esto perteneces Cuando él va a otro país Se siente extraño Porque él sabe Yo soy peruano El otro Yo soy ecuatoriano El otro Yo soy chileno El otro soy colombiano Ese es su pueblo Es el pueblo Del hombre viejo Del hombre natural Ah no Porque yo soy argentino No Porque yo soy mexicano Y cada uno le enseñan De qué sentirse orgulloso ¿Sí? Cada uno le enseñan Mira Tenemos al héroe ¿Ve? Tenemos este héroe En la aviación Este héroe En la infantería Este héroe En la marina Puro mentiras Tuvieron que fabricarse héroes Para impresionar Gente ¿Sí? Pero cuando viene el cristianismo Por eso es una imitación De aquello que deberíamos Estar impresionados Porque cuando venimos El maestro verdadero El maestro verdadero Porque todos los demás Maestros falsos El maestro verdadero El Espíritu Santo Nos va a empezar a enseñar Nuestra verdadera ciudadanía Nuestra verdadera realidad ¡Aleluya! Todo eso es una imitación Porque el real maestro Nos lo va a enseñar Si tienes una ciudad Pero no son las de esta tierra Por eso Jesús No le enseñó a su gente Dijo No son de este mundo Oh pero nacimos aquí Están aquí Pero no son de este mundo Les decía Él se empezó a alabar ¿De qué? De su familia De su pueblo viejo De su pueblo antiguo Tuvo que lavarlos Tuvo que darles entendimiento Y eso es lo que captó Ruth De la enseñanza de Noemí Noemí les enseñó Este es un pueblo Este es el de ustedes Pero tienen la opción De pertener al pueblo de Dios Estos son dioses Hechos por el hombre Y vienen del diablo Pero tienen la opción Del verdadero Dios El verdadero Dios Y su pueblo Esa es la enseñanza Y cuando dijo No bueno Regresas a tu pueblo Tus naciones Tus límites Y regresas a tus dioses Noemí fue clara Regresas a tu también Le dijo No los engañó Conste le dijo Está regresando A su pueblo Y a sus dioses Porque la realidad Por la que uno Toma la decisión correcta Es el entendimiento Del pueblo De Dios De Dios Y su pueblo Y eso es lo que Dijo Ruth Dice aquí El versículo 16 Ella dijo No me ruegues Que te deje Y que me aparte de ti Porque donde quiera Que tú fueres Iré yo Y donde quiera Que vivieras Viviré Tu pueblo Será mi pueblo Tu Dios Mi Dios Eso fue Ruth Decidiendo Eso fue lo que Le hizo llevar A una decisión Decidió primero Salir de ese pueblo Y de sus dioses Recuerde Eso lo llevó Y esta mujer Que estas cosas Viene a su corazón Terminó en redención Terminó en matrimonio Con el gran Poderoso Hombre de Betlén Porque Belén Era un misterio Belén significaba La casa del pan de Dios Belén En Belén Había la mejor agua En todo Israel Y en Belén Había el mejor trigo En todo Israel Donde se hacía El mejor pan De todo Israel Por eso El verdadero pan Tuvo que nacer En Belén Si Aunque sea Ahí en el establo Ahí tuvo que nacer En Belén Si El verdadero pan La verdadera agua de vida Vino de Belén Ahí Nació en Belén Y Belén Era el misterio Y aquí en Belén Está desenvolviéndose Esta realidad Esta escena Si Ahora era Era el pueblo Pequeño Pero aquí En Ni que haces No No Aleluya Si Si leemos La profecía Capítulo 5 De Miqueas Para que usted Pueda ver Como es que Este profeta Miqueas Hablo de lo que era Belén Dice Rodéate ahora Miqueas Capítulo 5 Rodéate ahora De muros Hija de guerreros Eso es lo que era Belén Hija de guerreros Nos han sitiado Con vara Herirán en la mejilla Al juez de Israel Será Jesucristo Pero tú Belén Esa hija de guerreros Pero tú Belén Es frata Pequeña Para estar Entre la familia De Judá El profeta dice Que al principio Ni en el mapa Parecía Pequeña Para estar Entre la familia De Judá De ti De ti De Belén Me saldrá El que será Señor en Israel Y sus salidas Son desde el principio Desde los días De la eternidad Por eso Que él tuvo que nacer En Belén Y en Belén Tuvo que llevarse A cabo este plan De redención Entonces cuando Noemí Habló con Ruth Nos damos cuenta Que dos cosas Tomó lugar En Ruth Ahora Esto es tan importante Porque recuerde Ve Esto es tan importante Que debe ser captado En nuestro corazón Porque hay gente Que Dios conoce En su corazón Que realmente son sinceros En su relación con Dios Hay otros que son religiosos Y muchos se confían En su propia justicia En sus propias obras Porque hay gente Que está confiadísima Porque ellos son de oración Yo soy cristiano Porque yo oro Y ahí han depositado Su confianza Otros porque yo hay uno Otros porque Pertenezco a tal iglesia Si Otros porque no hagan Nada malo Jesús dijo Que otros porque Echan fuera demonios Se confiarían Otros porque hacen milagros Otros porque profetizan Pero donde deberían Confiarse en aquel Dijo No el que me dice Señor Señor Pero el que hace La voluntad Del padre Ahí deberían estar confiados Si Lo demás dijo Ni los conozco Entonces Es ahí Donde nosotros Queremos Tener una sinceridad Nunca queremos Nosotros Engañarnos Porque el sentir De nosotros Nunca nos va a decir La verdad El pensar de nosotros No nos va a decir La verdad Piénselo Cuando nosotros Tal vez muchos Entraron al catolicismo Pensaban que estaban correctos Hasta que vino la Biblia Y los despertó Entraron a la denominación Seguro que estaban correctos Y como decía alguien Hermano Yo sentí el Espíritu Santo ¿Quién nos dijo Que el Espíritu Santo Es sentirlo como corriente? ¿Dónde dice la Biblia eso? Pero nos dijeron Los maestros ¿Sientes? ¿Sientes ese calorcito? ¿Sientes? Ese es el Espíritu Santo Siéntate el Espíritu Santo Levanta tus manos Y está bien Podemos tener sensaciones Pero no llamemos a eso El Espíritu Santo Porque la Biblia Nunca dijo Que el Espíritu Santo Vendrá y le dará sensaciones La Biblia dice El Espíritu Santo Les enseñará Todas las cosas Cuando venga Puede ser San Juan 16 San Juan 14 Y la Biblia muestra Que cuando él vino Dice La gente oía Porque la gente piensa Dice Y hablaban en una lengua Están pensando Que hablaban cosas Que no se entendía Pero la Biblia dice Que todo lo que ellos hablaban Era entendible Decían Les oímos En cada idioma Hablan las maravillas De Dios Si era italiano Si era francés Todos los oían Hablando las maravillas De Dios Era tan sobrenatural Que ellos Ellos tal vez Como nosotros Podía que hablábamos Solo español Pero al oído de ellos Llegaba en francés Llegaba en italiano En portugués En cada idioma Y decían Les oímos Cada uno de nosotros Medos Y todo por el estilo En nuestro idioma Hablan que Las maravillas De Dios Y por ese efecto 3000 Vinieron a Cristo Entonces Como tomó lugar Estas cosas Esta es la clave Y esto es poderoso Dos cosas Dioses Y el verdadero Dios Hay dioses Si Y el verdadero Dios Cuando hay dioses Una de las características Esa es Babilonia Cuando hay Dios Esa es Jerusalén Y cuando hay dioses Hay confusión Cuando hay dioses Uno está confundido Con respecto a las verdades De la Biblia Uno puede tomar una verdad Y se lo suelta Pero no encaja Con todo el resto Y si es que Hay que decir Que esto está bien Y esto está mal Si Hay que decir Que esto es revelación Y esto es letra Tal vez Pero cuando es Jerusalén Hay un solo Dios Un solo Maestro Un solo Señor Una sola fe Entonces No hay confusión Hay revelación Hay entendimiento Escritural Entonces Escúchete cosas Cuando Noemi Empezó a hablar con ella Para ella Le enseñó dos cosas Porque Eso es lo que Tomó Ruth Y eso es lo que Se basó para su decisión Que había en ella Ella tenía hambre Un hambre había en ella Un deseo había en ella Un interés Un anhelo Estaba en su corazón De que Quería Estar Con ese pueblo Y ser parte De ese pueblo Que tenía el Dios Verdadero Escúchete cosas Esta mujer Noemi No solo a Ruth No solo a Orfa Les habló Del verdadero Dios Y del verdadero pueblo A muchas tal vez Les habló Pero no en todos Tuve el efecto Una de las que Estaba tan cercana Y decía que lo creía Era Orfa Si Y entendía No nos pides Que te dejemos Si Veamos un poco Como Como hablan ambas Cuando están ambas Todavía Dice el versículo 10 Le dijeron Ciertamente Nosotras iremos contigo A tu pueblo Entendían El énfasis de Noemi Era que hay un pueblo Con el cual Dios Dios es verdadero Si dijo Dios es verdadero Pero cual es su pueblo Hay un Dios verdadero Pero cual es el pueblo De ese Dios verdadero Cual es el pueblo De ese Dios verdadero Porque en ese tiempo Todos conocían Las leyes de Dios Se acuerdan que hasta Los paganos Sabían las leyes de Dios Del Dios verdadero Cuando quisieron tomar La mujer de Abraham Dijo primero Si es que no tiene Si no es casada Cuando se enteró Que era casada Dijo Que nos has hecho Alguien pudiera dormir Con tu esposa Sabían que era pecado Esas cosas Sabían que era pecado El adulterio Si Entonces que es Ellos entendían El énfasis de Noemi Era la importancia Que le puso Noemi Y el entendimiento Que tomó lugar en ellos Y de lo que hablaban Era del pueblo Verdadero Escucha cosas De lo que hablaban Era de ese pueblo Verdadero De lo que ellos querían Su ambición Su logro Era ser parte De ese pueblo Porque Dice Le dijeron Ciertamente Nosotros iremos contigo A tu pueblo El pueblo de Noemi Era lo que anhelaban Noemi hablaba Dios tiene un pacto Dios tiene un plan Venimos de Abraham De Abraham Vino Isaac De Isaac Vino Jacob De Jacob Vinieron patriarcas De patriarcas Vinieron profetas Sacerdotes Jueces Reyes Y ellas estaban Impresionadas Del pueblo de Dios Y querían ser parte Del pueblo de Dios Porque cualquiera Dice Cualquiera dice Que es Creyente Dios verdadero Pero recuerde El Dios verdadero Lo que Lo que Lo que Muestra Donde está Dios verdadero Es su pueblo Si Porque cuando Dios Es El Dios De ese pueblo Ese pueblo Tiene características Cuando Dios Estuvo en el templo Oh hermano En ese templo Muchas cosas Dejaron de Suceder Los vendedores Tuvieron que Sus almacenes Fueron cerrados Fueron destruidos Muchas cosas Tuvieron que cambiar Se da cuenta Cuando Abraham Cuando Jesús Entró a ese templo Si Entonces Observe Cuando Noemí Está enfatizando En este pueblo Tomó lugar En el corazón De ellas Ese entendimiento Querían ser parte De ese pueblo Las maravillas Que hablaba de ese pueblo Porque Dios Había hecho una promesa Que ese pueblo Que era tomado Dios dijo Yo les tomo a ustedes Para ser Mi especial tesoro Apartado de todas Las naciones Sobre todo Los pueblos Serás cabeza Y no cola Le hablaba Todo eso a Israel Y le hablaron De las promesas De Dios Para su pueblo Oh Estaban tan impresionadas De que Lo que Dios Iba a hacer Con su pueblo De las promesas De Dios Para su pueblo Y les hablaba Que para ese pueblo Vendrá un día El Mesías Nadie más Pero ese pueblo Oh Estaban impresionadas De ese pueblo Pero luego Las circunstancias Hicieron retroceder A una Pero otra Se quedó firme Tu Dios Mi Dios Tu pueblo Mi pueblo Esa fue su decisión Eso es lo que tomó lugar Eso fue lo que decidió Ahora eso es lo que nosotros Debemos entender A todo aquel Que va a lograr redención Dos cosas va a tomar lugar Él querrá Buscar a ese pueblo Del Dios verdadero Él va anhelar Moverse por ese pueblo Él va a buscar ese pueblo Aquí en el corazón de él Dios está mostrando Que corte tomará lugar En el corazón De cada predestinado Donde encuentre un creyente Que ame a Dios Él va a querer Va a querer Esa unidad Ese compañismo Con ese pueblo Si Porque la única manera De conectarse con Dios Será conectarse con su pueblo Porque Dios Era invisible ¿Dónde lo vemos? ¿Dónde lo vemos? Dijeron No se ve Pero tiene un pueblo Tiene un pueblo Oye ¿Qué ídolo es? ¿Qué forma tiene? No tiene forma ¿Sí? ¿Qué Dios? ¿Dónde lo adoran? No tiene forma No tiene imagen Pero tiene un pueblo Y ese pueblo Tiene su palabra Sus pensamientos Ese pueblo recibe Sus mensajeros De ese Dios Ese pueblo recibe Profetas Ese pueblo recibe Reyes Ese pueblo recibe Sacerdotes Jueces Entonces ellas Anhelaban ser parte De ese pueblo ¿Se dan cuenta? Ahora escuchen estas cosas ¿Por qué? Porque la única La gloria de Dios Es su pueblo Por eso Pablo decía Que el profeta Dijo tres cosas Caracterizaban a Pablo Como un verdadero Enviado de Dios Fiel a la palabra de Dios Al costo que sea La siguiente cosa Tenía la palabra escrita La palabra revelada La palabra hablada ¿Sí? La revelación De la palabra de Dios Él podía hablar El misterio Él tenía la palabra Profética Pero dice La tercera cosa Era El sello De ese apostolado Era su pueblo Él dijo Vosotros hoy Es el sello De mi apostolado La calidad De su gente El resultado Y el efecto De sus Sermones Era su pueblo Entonces dice Pablo dejaba uno Trabajaba con uno Tal vez Pero luego ese uno Nunca debilitaba su fe Nunca traicionaba a Dios Él podía ser portador De la luz Hacia otros Era un pueblo saludable En su relación con Dios Entonces esas son las cosas Que debe tomar lugar En nosotros Observe Las faltas de entendimiento De estas cosas Le harán quedar a la gente Fuera de redención Y no solamente Fuera de redención Observe Cuando nosotros No entendemos Estas cosas Pudiéramos estar Deshonrando al pueblo De Dios Las acciones suyas Hablan El concepto Que usted tiene Del pueblo de Dios Si Las acciones suyas En su mundo visible Y en su mundo invisible Eso Usted está dando Un testimonio A Dios A Él Le está diciendo Lo que significa El pueblo De Él Para usted Ahora Es importante Que nosotros Entendamos Las características De ese pueblo ¿Qué es ese pueblo? Ve Entonces dijo Tu pueblo Mi pueblo Tu Dios Mi Dios Entonces miremos Estos detalles De este pueblo Que es el pueblo De Dios Es tan importante ¿Por qué? Porque fuera De estas cosas Estaríamos Perdiendo el objetivo Y el entendimiento Correcto Y tomaría lugar Muchas cosas Que no nos convienen Permítanme leer La edad de Sardis Observe Lo delicado Que es La falta de entendimiento De este pueblo De este pueblo Ahora Lo primero Es entender Estas cosas Si nosotros Si nosotros Entendemos En nuestro corazón El corazón De cada creyente Va a bajar Esta realidad Lo importante Que para él Va a ser El pueblo De Dios Y Dios Dios y su pueblo Son las dos cosas Que toma lugar En todo En todo aquel Que va a alcanzar Redención Porque estamos Mirando a una Que alcanzó Redención Y hay cosas Que usted Lo va a captar De la palabra Porque De un Cuando usted Quiere ser Un profesional Entonces usted Va a recibir Clases de los Rectores De los profesores De universidad Y ellos Van a Importar Van a Soltar Su conocimiento Hacia usted De su mente De ellos A la mente Suya De la mente De ellos A la mente Suya Y eso Le hace Despertar en usted Su capacidad Su habilidad Su destreza Y usted puede Terminar hasta mejor Que el maestro En el mundo De Dios En el mundo De Dios Si Solo hay uno Que puede Despertar Soltar Las verdades De la palabra De Dios Hacia su corazón Y eso es Aquello Que lo va a Capacitar usted En la posición Correcta Donde los Redimidos Operaron En el Operar Donde los Redimidos Han operado Como profecía Y como tipo Solo la palabra De Dios Solo hay Verdades claves Que van a saltar Y activarse En su corazón Hay verdades Claves Ahora ¿Por qué? Porque usted Viene la palabra De Dios Buscando Algo mejor Para usted Usted no viene Buscando Porque mucha gente Va a la Biblia Buscando Buscando En la Biblia Cosas O verdades Que justifiquen Mi condición Derrotada Y fracasada Usted no va A ninguna institución A decirle Que le digan Que usted Tiene razón De ser Pobre Endeudado Enfermo Mal padre No se nos va A buscar una institución Y la gente Va a buscar a la Biblia A ver A ver Va a buscar Aquí David falló Yo también Empiezan a buscar Cosas para justificar Su derrota Para justificar Su traición A la fe ¿Por qué? Es triste Y es una desgracia Cuando la gente No entiende Esas cosas Por eso necesitamos Instrucción Instrucción verdadera Para que activen Nosotros Porque ya está En lo natural Cada creyente Decía buscar Lo mejor Para él Esa es la misma Verdad Y es el mismo Paralelo Donde cada creyente En su alma También está diseñado Para buscar Lo mejor Para su alma Porque la Biblia Dice ama A tu prójimo Como a ti mismo Si Y hay verdades Claves Que lo van A lograr Cuando miramos Que cosas Tomó lugar En el mundo Invisible Como sabemos Lo que había En el corazón De Ruth Jesús vino Y nos enseñó Lo que abunde En el corazón Habla la boca Y el profeta Nos dijo Cuando sale Lo más profundo Del corazón A escena Cuando Cuando hay presión En la hora De la opresión En la hora Donde el hombre Está pasando Por una presión Dijo Sale de él Lo mejor O lo peor De él En la hora De la presión Se da cuenta Lo mejor O lo peor De él Y aquí nos damos cuenta La presión En la que se encuentra Ruth La presión Ahí Ve a su A su O su cuñada Regresando Ve la libertad Que su suegra Le dice Regrésate Ahí están tus dioses Y tu pueblo En esa hora De la presión Salió desde dentro De su corazón Y la Biblia Lo registra El mismo Jesús Que vino Aquí en los evangelios Dijo Lo que abunde En el corazón Eso habla la boca Y en esa hora De presión Entonces salió A luz Salió a escena Tu Dios Mi Dios Tu pueblo Mi pueblo Si Esas son las cosas Que va a tomar lugar En los verdaderos En los redimidos Solo en los redimidos Solo en la novia Solo en los que alcanzarán Redención El redimido El que busca redención Busca lo que Lo que es su bien De él Y la palabra Lo contiene Cuando hay ciertas verdades Que saltan a su corazón Él va a moverse Cuando él de pronto Descubre Oh yo puedo ser Albañil Y de ahí en adelante Se mueve en ese mundo Y si es buen maestro La va a pasar bien No le va a faltar trabajo No va a ser fácil Él puede hacer mucho dinero Pero se va a sentar ahí Y estirar la mano Y que venga el dinero No no Él puede hacer mucho dinero Pero Con el sudor de tu frente Si Moviéndose Trabajando Es paralelo En las cosas de Dios Cada creyente Puede traer Gran resultado A su condición Presente Cuando la Biblia dijo No solo Comerás el pan Con el sudor de tu frente No está hablando Solo de pan natural Es un interés De trabajar en las verdades De la palabra de Dios Que el Maestro El Espíritu Santo Impacte ciertas verdades claves Que activarán nuestra actitud Nuestra determinada actitud En pos de redención Observe aquí La edad de Sardis El párrafo 142 La edad De Sardis El párrafo 142 Pueden Buscarlo Para que puedan leerlo Lo importante De estas cosas Hermano Lo clave De estas cosas Dice Aquí Párrafo 142 Y si esto le suena Como restauración Fíjense bien Porque los injustos No son restaurados Sino que son echados En el agua de fuego Hay gente que se echa En el agua de fuego Dice No son restaurados Por ser injustos No son del mundo Pero fueron injustos Que clase de injusticia Observe Dice Los nombres De muchos de aquellos Que fueron destruidos Muchos de aquellos Que fueron destruidos Los nombres De ellos También estaban En el libro De la vida Acaso no dice La Biblia Ten cuidado Para que no Borre tu nombre Del libro De la vida Si mucha gente Que será destruido Su nombre Estaban en el libro De la vida Porque fueron borrados Porque serán destruidos Porque Porque está hablando Que no habrá restauración Para ellos De que está hablando Pero fueron borrados ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no honraron Al pueblo De Dios ¿Se da cuenta Cuán poderosa Es la revelación Y el amor Y la desesperación Que uno tenga Por ser parte Del pueblo de Dios? ¿Y se da cuenta Cuán desastroso es? ¿No tener eso? Dice ¿Por qué fueron borrados? Aún su nombre Estando en el libro ¿Por qué fueron borrados? Porque la Biblia dice Dios borrará su nombre Del libro Si ¿Pero por qué lo hará? Porque no honraron Al pueblo de Dios Quienes fueron La palabra viviente Manifestada Hermano ¿Y quiénes son El pueblo Que es la palabra de Dios? Mírenlo a ellos Escúchenlo a ellos La única manera De saber Quien es el pueblo de Dios No es por su modo De vestir Muchas veces si Pero uno determina El vestir Pero el verdadero creyente También tiene un vestir Correcto Pero muchos Lo pueden hasta imitar Pero habla con él Unos cinco minutos Y usted va a darse cuenta Que no va a proyectar Su pensamiento Su idea Él siempre va a proyectar La palabra de Dios Entonces dijo Ese es el pueblo de Dios El que El protagonista Es la palabra de Dios Cuando me encuentro a alguien Que hace el protagonista La palabra de Dios No su idea No su pensamiento Pero la palabra de Dios A la luz De la revelación De los siete sellos Si Entonces No honrar ese pueblo Dice No lo insultaron Solo no lo honraron No dice que lo deshonraron Solo no lo honraron Solo no lo honraron Ahora Pregunto Que cree usted Que le ha honrado A un hijo de Dios Que usted Que usted le compre Sus heladitos Que usted Le regale comida Le regale ropa Que usted Uy Le limpie los zapatos O le ve Como al papel anillo Del dedo O se postre Ante ellos O le hable Tan delicadito Eso cree que usted Honra a un hijo de Dios Un hijo de Dios No tiene ese tipo De deseo Que es lo que honra A un hijo de Dios Que es lo que Le hace feliz A un hijo de Dios Ver a otro Volar Amando a Jesucristo Amando la palabra De Dios Siendo un testimonio Fiel Firme Un verdadero soldado De Cristo Es la honra Que el pueblo de Dios Todo hijo de Dios Eso le haría feliz A él Porque lo demás Se puede personificar La honra que la novia Necesita La honra que la novia Desea No lo puede dar Ninguna otra persona Salvo otro Verdadero hijo de Dios Porque a David Cuando deseaba Una honra Deseaba agua Eso no lo podía Esa honra No le podía dar Cualquier soldado Cualquier soldado No podía dar Esa honra Porque había Miles de soldados Pilisteos En el pozo de Belén Cualquier soldado No le podía dar Esa honra Tenía que ser soldado Del calibre de él Con la valentía De él ¿Se da cuenta? Si no honraron Al pueblo de Dios ¿Qué cree que lo deshonra Al pueblo de Dios? Porque usted lo insulta A ellos Eso no deshonra Al pueblo de Dios Que usted lo diga Tú no sirves para nada Eso no deshonra Al pueblo de Dios Pero verlo a usted Traicionar a Jesucristo Eso sí Verlo a usted Ser débil en su fe Verlo a usted Ser un mal ejemplo Un mal testimonio Eso deshonra Al pueblo de Dios El pueblo de Dios No está Usted no es un híbrido Que solamente está esperando Uy hermano Honra a la novia Honra al pueblo de Dios Para que sea redimido Y mira vamos Me llevas al mejor restaurante O me compras tal vez Por ahí una ropa O me das para mis pasajes Lo que sea Eso no honra Al pueblo de Dios El pueblo de Dios No tiene hambre De esas cosas Sí Pero hay algo Hay algo que arde en él Hay algo que él anhela Es lo que estaba en Ruth Sí Ella ha escuchado ¿Usted cree que ha escuchado? Allá en mi pueblo Hay adultos y fornicarios Ella no escuchó eso Porque Noemí no habló No habló de Natán No habló de Coré Noemí habló De David victorioso De Salomón Noemí Noemí habló Ve usted No estaba David Salomón todavía Noemí habló De Moisés De Isaac De aquellos grandes profetas Sí De aquellos grandes jueces De aquel gran Gedeón Sansón Noemí empezó a hablar De ese pueblo glorioso Y eso es lo que le impactaba Eso es lo que A ella se sentía honrada Era una honra Era una honra para ella Ese tipo de fe Ese tipo de pueblo ¿Por qué creen que quería Ser parte de ese pueblo? ¿Se cuenta? Ese profeta dice Observe ¿Cómo es que nombres Eran borrados? Gente que será destruida ¿Por qué? Porque no tienen acciones Que honra al pueblo de Dios No tienen acciones Que honra al pueblo de Dios Acciones ¿Cuánto hambre tiene Y sed Por pagar el precio Y vivir una vida Que honra al pueblo de Dios? Eso es lo que a usted le conviene Eso cambiará Todo el curso de su vida Eso cambiará Toda la realidad Suya Pero no entender eso No entender eso Aunque el nombre Pueda estar suyo En el libro de la vida Del cordero En el libro de la vida Aunque el nombre Pueda estar en el libro De la vida ¿Se da cuenta? No cuenta Entonces Leamos un poquito más Acá El párrafo 148 Párrafo 148 Dice aquí Toda esta gente Tenía su nombre En el libro de la vida Y sus nombres Permanecieron De muchos que permanecieron Ahora ¿De quiénes fueron Los nombres Que no permanecieron? Nombres que dejaron de ser Nombres que dejaron de existir Son los nombres De aquellos De las iglesias Del sistema mundial Que lucharon Contra la novia Aquellos serán Aquellos serán Aquellos cuyos nombres Serán quitados Ellos son los que se perderán Y serán lanzados En el lago de fuego Lucharon contra la novia ¿Qué cree que lucha Contra la novia? ¿Qué cree que lucha? Cuando le dicen Cuando le dicen Que no están de acuerdo Con usted o algo Hermano Lo que luchan Contra la novia Ve usted La novia no es el cuerpo De la gente La novia es el alma Cuando se lucha Contra la atmósfera Cuando usted no está luchando Por tener una atmósfera Donde el alma del creyente ¿Sí? Sea beneficiado ¿Acaso nos dice el profeta Cuando un creyente Tiene una mala actitud ¿Hasta puede impedir Que una persona sea sanada? Cuando Acán Codició cosas erradas Que Dios había dicho Que un hijo de Dios No debería estar ¿Se da cuenta Que hizo Que mueran Más de 30 personas Inocentes? Y yo dijo Ya no podrán vencer Mientras uno haya fallado ¿Se da cuenta Que no tenía Que levantar su espada Contra la novia? Tenía que corromper Su vida Tenía que ser Un desobediente De esa manera Estaba luchando Contra el pueblo de Dios Siendo un desobediente Siendo un derrotado Dice ¿Por qué se irán Al lago de fuego? Porque han luchado Contra la novia Y para luchar Contra la novia Tiene que ungirse Del sistema religioso Del sistema de Babilonia Porque nadie más Puede luchar contra la novia Solo el sistema Babilonia En lo natural Puede estar en el mismo grupo Como Acán Pero él está corrompiendo Su vida Está codiciando Mantos babilónicos Está codiciando Lingostes de oro ¿Sí? Entonces Eso Era una lucha Contra la novia Él Mató mucha gente Mire el libro De Josué ¿Sí? Josué Capítulo 7 Usted puede ver Que salieron a pelear Y dice la Biblia Que en la batalla El versículo 5 Dice Y los dejaron Y mataron a ellos De ellos A unos 36 hombres Y los siguieron Desde la puerta Hasta Sebarim Y los derrotaron En la bajada Por lo cual El corazón del pueblo Despalleció Y vino a ser como agua 36 hombres ¿Se da cuenta Que no estuvo En el mundo natural Escucha estas cosas Cuando un creyente Se porta mal En el mundo natural Eso masacra la fe La atmósfera El ánimo Uno solo Puede traer Gran matanza A los demás Uno solo ¿Acaso no entendía Memucán La mala actitud De Basti? Iba a traer Una contaminación Al resto De las mujeres Eso es lo que usted Debe entender En esta hora Debe tener Una carga Por el pueblo de Dios De no verlo fracasado De no volverlo herido De no verlo derrotado Y usted por la palabra De Dios Le preocupa Que lo derrotaría Para nunca dejar Que entre a su vida Y que le daría Victoria Para buscar Que de eso Se llene su vida Dios y su pueblo Eso es lo que estaba En el corazón De aquella Que alcanzó Retención Esa es aquella Realidad sagrada Que vendrá Al corazón De todo hijo Verdadero En esta hora Ellos no dirán No yo mi vida Los demás que sigan Así nos dice la Biblia Uno solo Trajo la escena De esta muerte Ellos se buscaban Humillaron Y todo por el estilo Y dice el versículo 8 Aquí es Josué Orando y dice Ay Señor Que diré Ya que Israel Ha vuelto La espada Delante de sus enemigos Porque los carneos Y todos los moradores De la tierra Oirán Y nos rodearán Y borrarán Nuestro nombre De sobre la tierra Y entonces Que harás A tu grande nombre Señor que ha pasado Le dice Porque nos derrotan Nunca vieron Con ojos naturales Nunca vieron A un israelita Matando a otros No vieron Aparentemente Todo estaba bien Se da cuenta Cuán importante Es la vida Secreta suya Se da cuenta Cuán importante Es en secreto Y le hizo Estas cosas Y eso que hizo En secreto Mató a los demás Pero si usted Si usted es uno Que va a redención Usted recibe El entendimiento Cuidar el bienestar Del pueblo de Dios Admira ese pueblo Y quiere ser parte De ese pueblo Se interesa De aquello Que le dará La victoria Para llenarse De esas cosas Su vida Y entiende Aquello que le dará La derrota Para no dejar Que se mete En su vida Será un soldado Un solo creyente Luchando por mantener Su vida correcta Su testimonio correcto Oh hermano Su nombre No será borrado Pero dice ¿Por qué serán borrados Esa gente? Porque lucharon Contra la novia ¿Cómo hermano? Dice Yo nadie le digo nada Yo nadie le hago nada Vuelva a la Biblia Y mire Cómo puede matar Y luchar Contra la novia Entonces Dios le dice aquí El versículo 10 Dios responde Jehová dijo a José Levándate ¿Por qué te postras Así sobre tu rostro? Israel ha pecado Israel ha pecado Uno solo Había hecho lo errado ¿Se da cuenta Cuando debemos Ser conscientes de esto? Porque vamos a redención Redención es sublime Redención es una Caminata poderosa ¿Acaso no dijo Pablo Y enseñó a su gente No estamos conectados Teniendo compañerismo Con un monte Que se podía tocar Y palpar El monte Sinaí Estamos conectados Con la generación De los primogénitos Y listados en los cielos Que privilegio Cuando vemos Que gente ama Y cree la palabra De Dios Y decide ponerlo En obra Lo que la palabra De Dios declara Y luego decide Caminar con gente Por lo cual Será instruido Porque él no quiere Ser inexperto En las cosas Y en los negocios Del Señor Jesús dijo Estoy en los negocios De mi padre Y dice Nadie podía resistir Su sabiduría Con los sabios Y con todo Les preguntaba Y respondía Que era los negocios Del padre Un verdadero hijo Será como Jesús Le interesa estar En los negocios Del padre Con lo cual Es el misterio De Dios Que dijo Pablo Predicamos el misterio De Dios Él se deseará Conocer el mundo Invisible Cómo funciona Cómo opera Entonces Dice Israel Ha pecado Han quebrantado Mi pacto Que mandé Y también Han tomado Del anatema Y han hurtado Y han mentido Y aún lo han guardado Entre sus enseres Se da cuenta Que era solo uno Que había hecho eso Y yo dice Israel lo ha hecho Se da cuenta Cuando entendemos Esta cosa Porque estamos Mostrando Ustedes Si 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 hermano Yo también Considero Y tengo respeto Y valor El pueblo de Dios Muy bien Muy bien Debe usted caminar Con este entendimiento Cuando usted es débil Su visión es opaca Cuando usted no tiene Salud poderosa En las cosas de Dios Valentía suficiente Para ser un soldado En acción Usted está haciendo El peor daño Que puede hacer Y la va a pagar ¿Cuál será la paga? Borrado del libro El agua de fuego Porque luchó Contra la novia Dice yo no hice nada Vuelvo a la Biblia Esta es la tercera fase Del primer éxodo El libro de Josué Estamos leyendo El mensaje Estamos leyendo en la Biblia Estamos leyendo por toda la Biblia Y mostrando estas cosas Por eso el misterio De redención Está conectado Con Dios y su pueblo No solamente Dios y yo Dios y su pueblo En el corazón Del redimido Dios y su pueblo En el corazón De un redimido Está Dios y su pueblo En el corazón De un redimido Entonces él entiende Lo que hace daño Al pueblo Luchará contra eso Y entiende Lo que hace bien Al pueblo Luchará a favor de eso De una manera personal Porque él camina Entendiendo Soy el éxito La desgracia Del pueblo de Dios Por mí puede enfrentarse Al enemigo Y matar la fe Yo no seré nunca Causa de desánimo No seré nunca Causa de derrota No seré nunca Causa de opacar la fe Una decisión De los verdaderos soldados Por eso algunos jóvenes Algunos dicen Oh quiero ser un soldado De Israel Aquí hay una opción De ser un mejor soldado Que el de allá De los israelitas Aleluya Si hay un soldado Buscando una vida victoriosa De esa manera Ve Oh hermano Porque cualquiera Puede coger armas Y disparar para la gente Para afuera Si Pero dispare al infierno En esta hora Que Israel natural No lo puede luchar Contra esos diablos Contra esos demonios Que quitan la revelación Del Mesías El entendimiento De redención No baja Israel Se da cuenta Y aquí está El entendimiento De redención En la palabra de Dios Entonces Dicían pecado Levántate Escucha esto Dice el versículo 12 Por esto Por esto Por eso lo que han hecho Por esto Los hijos de Israel No podrán hacer Frente a sus enemigos Si se da cuenta Por eso nos preguntamos Hermanos ¿Por qué la iglesia no avanza? ¿Por qué el cristianismo? ¿Por qué se detiene? ¿Por qué la atmósfera Está terrible? ¿Por qué? Entonces mucha gente Puede estar fallando En su mundo secreto En su mundo invisible Puede que no sea sincero Con Dios Y mientras eso No se corrija Mientras eso No se alumbre El entendimiento Se da cuenta Dice Dios Por esto Los hijos de Israel No podrán hacer frente A sus enemigos Ya no podrán avanzar Entonces ¿Qué? Se sueltan las verdades Y esas verdades Una vez Sueltas Salidas a luz Oh hermano Ya las cosas No son nunca igual Entonces Porque queremos ver El éxito del pueblo De Dios Entonces Josué Se pone a llorar Porque el pueblo Ha sido derrotado No le da lágrimas A usted Que el pueblo No avance Y ve tanta gente En el mensaje En una condición Terrible Tanto cristianismo Mundanalizado Y blasfemo Y débil En su relación Con la Biblia Mucho anatema En el campamento Entonces dice Por esto Israel Ya no podrá Hacer frente A sus enemigos Sino que delante De sus enemigos Volverá a la espalda ¿Qué tomará lugar? Un pueblo Que solo para Huyendo 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 Solamente habla Anda escapando Escapando Huyendo del enemigo Y siendo derrotado Y derrotado Esa es la condición Que usted quiere ver Por cual trabaja usted Y tiene Hoy hermano Esto Esto es individual Para todo aquel Tan solamente diga Yo quiero ser parte De ese pueblo Listo Diga adelante Y usted el éxito La desgracia del pueblo Usted diga No yo no soy nada Así diga Lo que diga Una vez que usted Desea ser parte De ese pueblo Usted viene con el entendimiento Una mala actitud Mía Si Actitudes Porque no parece No parece Pero actitudes cerradas En mi relación con Dios Es contra el pueblo de Dios Porque Dios y su pueblo Es la relación Que el creyente debe tener El entendimiento Que el creyente debe tener El plan de redención En su corazón Del verdadero predestinado Está Dios y su pueblo Son inseparables Una actitud mía Mala contra Dios Es contra su pueblo Resultados terribles Entonces dijo Por eso mucha gente Será borrada ¿Se da cuenta? Entonces el entendimiento Glorioso Es lo que significa El pueblo de Dios Porque por amor Al pueblo de Dios Tal vez nadie me ve No importa En que país estoy Pero yo sé Lo que me fortalece Sé lo que necesito Lo busco Canto Música La palabra Compañerismo Pero lucharé Por ser fuerte Porque sé que Eso es el bien De la gente Usted siendo saludable Y fuerte En su fe Valiente Usted es el bien De la gente Siendo débil Usted es la desgracia Del pueblo ¿Se da cuenta? Eso es lo que La Biblia declara Entonces dice Si Israel Hace eso Ya nunca más Podrá ser frente A sus enemigos Volverá a la espalda Delante de sus enemigos Por cuanto Han venido a ser Anatema Israel Solo uno Hizo esto Solo uno Solo uno Y la Biblia dice aquí El versículo 19 Entonces Josué Dijo a Acán Josué Hijo mío Da gloria a Jehová El Dios de Israel Y dale alabanza Y declarame ahora Lo que has hecho No me lo encubras Acán respondió a Josué Diciendo verdaderamente Yo pequé contra Jehová El Dios de Israel Y así Así he hecho Pues vi entre los despojos Un manto mavilónico Muy bueno Y 200 siglos de plata Y un lingote de oro De peso de 50 siglos Lo codicé Y lo tomé Y aquí que está Escondido debajo Bajo tierra En medio de mi tienda Y el dinero Debajo de ello Uno solo hizo esto No se lo dijo a nadie ¿Por qué Dios Escribió esto? Como historia Para revelar El secreto de redención El amor que tenía Por eso se da cuenta Más adelante Muestra la realidad De eso ¿Cómo cree que fue Ruth? Cuando Ruth fue Oh ¿Cuál es tu nombre? También me llamo Una del siempre Le decía Me llamo Esther La otra me llamo Débora La otra me llamo Miriam Dios te bendiga Háblame un poquito De Dios de Israel Este no ha estudiado Pero mañana yo te hablo Y les motivaba Y se iban a leer Y que compañerismos Háblame un poco más Tú del Dios de Israel Cuéntame un poco más Como eso del Jordán Noemí me habló Háblame un poco más tú Y empezaban Cuando terminó Cuando terminó Ese ciclo Vos le dijo Todo mi pueblo sabe Que eres mujer virtuosa Todos empezaron a entender Esa mujer quiere la palabra Y ella si lo encuentro Me va a preguntar Y dice que más vale Que me vaya a estudiar Todo mi pueblo sabe Que eres mujer virtuosa Aquí llegó una Que no quería Que le cuenten chistes Aquí llegó una Que no había venido Por dinero No había venido Por modas No había venido Por cosas mundanas Había venido Por conocer el Dios de Israel Y sabía que era Por su pueblo Y todo su pueblo Todo mi pueblo sabe Que eres mujer virtuosa El entendimiento Y la decisión de ella De que el pueblo de Dios Sea su pueblo No era broma La Biblia muestra El resultado de eso Mi pueblo sabe Que eres mujer virtuosa Y cuando un creyente Viene con ese entendimiento Cuando eso baja su corazón Esa realidad Será para redención Pasará el tiempo Y usted se dará cuenta En ese cristiano Yo puedo confiar En ese cristiano Yo me puedo apoyar Sé que él no se quiebra Sé que él es fuerte Dijo el que vence Le haré columna En el templo de mi Dios No dijo el profeta Allá no hay templo No hay pilares Aquí usted será Columna Será fuerza para el débil Será ánimo Para el desanimado Será ejemplo Para el canele Ser impresionado En la vida cristiana Aleluya ¿Se da cuenta? Esas son las cosas Que debemos mirar Porque esa es la clave Ese es el misterio De redención Dos cosas Dios y su pueblo Son inseparables Usted cuida su relación Con Dios Porque sabe el beneficio Que hay para el pueblo De Dios Por eso usted lo cuida Y usted sabe Que lo terrible que es No honrar al pueblo De Dios ¿Qué le honra Al pueblo de Dios? ¿Se da cuenta? Lo terrible que es Luchar contra el pueblo De Dios ¿Qué es luchar Contra el pueblo de Dios? Estamos mostrándolo Aquí en la Biblia ¿Se da cuenta? Entonces Dios dijo Por esto los hijos de Israel Del versículo 12 No podrán hacer frente A sus enemigos Sino que delante De sus enemigos Volverán a la espalda Por cuanto han venido A ser anatema Ni estaré más con vosotros Si no destruyeres El anatema De en medio de vosotros Si no destruyeres Yo no estoy con ustedes Hermano ¿Cómo vamos a destruir El anatema? Porque yo creo hermano Mucha gente Si es sincera Muchos creyentes Quieren hacer las cosas bien Pero falta de entendimiento ¿Por qué? Cuando estas verdades Golpean su corazón Cuando estas verdades Golpean su corazón ¿Sabe que van a despertar? Un entendimiento De buscar lo que le conviene Usted ya sabe No me conviene No me conviene Sacradar a Dios No me conviene Traicionar la fe No me conviene Ser débil Ustedes no van a estar En pos de lo que no Le conviene Porque aquí en lo natural Nadie va y dice Oye Si yo prendo fuego ¿Qué pasa? Se quema mi casa Se quema mi cocina Ah vamos a prender entonces Usted no hace eso Si Si yo abro la llave Del gas A ver que hace Y lo prendo Se va a quemar todo Ah ya prendamos entonces Usted no hace eso Si yo dejo el tanque De gasolina Y ver A ver Meto un fósforo Ahí en la La tapa abierta Del tanque de gasolina Y meto un fósforo A ver que pasa Explote el carro Ah bueno Explotemos entonces Usted no hace eso Porque eso no le conviene Cosas ocurren por accidente Y se da cuenta Cuando se quemó el carro Él se ponía a llorar Porque sabe que no le conviene Cuando se quemó la cocina Ve Sabe que no le conviene Cuando se quema su casa Su siembra O cuando se chocó el carro Sabe que no le conviene Oye Y si yo me choco Contra ese carro ¿Qué pasará? Te destruyes A ver a ver Vamos a probar Usted no hace cosas Porque sabe que no le conviene ¿Cómo puede irse Lanzarse con un cristianismo débil Cuando no le conviene? Y usted dice ¿Qué le conviene? Ve Trabaje Luche por ser Un guerrero cristiano Cuando usted vea a la gente Oye hermano Yo te vi Yo te conozco Usted es tal hermano Me inspira Verte a ti Dios me habla Al verte a ti Mi fe ha crecido Es un ánimo Y usted sabe Que nada Que se haga para Dios Era vano ¿Qué usted ¿Qué se hace para Dios? Lo que se hace para su pueblo ¿Acaso no dijo Jesús? Me viste hambriento Me viste sediento Me viste en la cárcel ¿Usted qué cree? Que es hambre natural También lo hacen los del mundo Si es hambre natural Pero el verdadero creyente El alma del creyente No tiene hambre natural Tiene hambre de la revelación De la palabra de Dios La cárcel La cárcel natural Pues no hace nada El creyente Pablo tiene la cárcel natural Y no pueden atar su alma Su fe Su ánimo Pero las prisiones Contra la fe Contra la victoria Del pueblo de Dios Contra el ánimo El gozo El estímulo La revelación Cuando usted empieza a mirar Esas cosas que deben pasar En el pueblo Y empieza a tener la carga En su corazón Por ello Ese es como que alguien Ha decidido Hacer una empresa Y le ha ido tan bien Que ahora tiene millones Y millones ¿Se da cuenta? Oh Oye ese hombre Que próspero Ese es Con razón dijo Dijo David El hombre bienaventurado El real dichoso Es el que se deleita en Jehová El que no ha de consejo de malos El que la ley de Jehová Es su delicia De día y de noche Medita en ella Será como árbol plantado ¿Se da cuenta? Eso es lo que le conviene ¿Qué le conviene? Ser un árbol arruinado Y el desiértico Ser uno como Judas Ser uno como Balaam Ser uno como Esaú Ser uno como Caín Ser uno como Datán Ser uno como Corea Ser uno Ve usted como Acá Que es lo que le conviene Usted empieza a entender Yo quiero ser como José Empresario del mundo real ¿Se da cuenta que hasta en lo natural Terminó siendo real? En lo natural ¿Cómo salió? Pero hubo un proceso De lucha, de batalla ¿Se da cuenta que en lo natural Alguien dice No voy a hacer una siembra De repente voy a sufrir un año Tal vez solamente por ahí Comiendo cualquier cosa Pero después de un año Sabe lo que va a pasar Cuando alguien pone un negocio Tal vez voy a sufrir Unos cuantos meses Pero de ahí Sabe lo que va a pasar Entonces cuando un creyente Empieza a luchar Por una vida cristiana victoriosa Tal vez le va a tocar Muchas cosas difíciles Pero sabe lo que va a pasar De ahí Aleluya Sabe lo que va a pasar Esa es la realidad En la que cada uno Debe enfocarse Porque el concepto Desde el pueblo de Dios Tiene que ser el correcto Esa es la clave En la que nosotros Debemos operar Observe aquí Leamos un mensaje Es el mensaje Cristianismo contra idolatría Es el mensaje Cristianismo contra idolatría Párrafo 148 Cuando hablamos de estas cosas Muchos creyentes Lo reciben Lo reciben como algo Uy hermano Que difícil Es un insulto Recibir estas cosas así ¿Sabe por qué? Observe aquí Miren lo natural Vaya buscando el párrafo 148 Vaya buscando el párrafo 148 Miren lo natural Cuando alguien le dice ¿Sabes qué? Tú vas a ser ingeniero Te voy a poner la mejor academia La mejor universidad ¿Sí? Y te voy a pagar todo Lo que tú necesites ¿Qué? ¿Vos ser ingeniero? ¿Qué difícil? ¿Qué desgracia? No Porque todo lo que la Biblia Nos pide es para nuestro bien Y sobre todo este es el plan Que nos está llamando a redención Párrafo 148 Dice aquí Ahora escuchen bien El más pequeño de sus creyentes Si uno es un verdadero creyente Si uno es un verdadero creyente El más pequeño de sus creyentes No importa cuánto tiempo Usted ha creído Tal vez dos horas Tal vez dos días Pero el más pequeño De sus creyentes No importa cuánto tiempo Usted haya creído Ni cuán pequeño O lo que usted sea Tal vez Nada Lo que usted sea El más pequeño De sus creyentes Estando en él Si están en él No derrotados Si están en él Tiene toda maldad Debajo de sus pies El más pequeño De sus creyentes Esa es la verdad de Dios Porque Jesús no dijo Os doy potestad Y a serpientes Y a escorpiones Y sobre toda fuerza Del enemigo Y nada os dañará Mi iglesia Que la edifico Sobre esta roca Las puertas del infierno No prevalecerán Contra ella Pero cuál sería El problema El concepto errado Cuando nos movemos En medio del pueblo De Dios Lo consideramos Cualquier cosa Recuerde Cualquier creyente Que reciba La palabra de Dios Está capacitado Para ser Victorioso Y lo único Que lo derrotaría Podría ser mi actitud Lo único Que lo derrotaría Sería mi relación Con Dios Que yo haga fracasar Eso derrotaría Al pueblo de Dios Si yo quisiera fracasar Tendría que irme afuera Mejor Por eso que Jesús dijo Ojalá mejor Fueras tibio Porque usted dice No yo fracaso Y ahí me mantengo Justamente así Quiere Satanás Para masacrar Al pueblo de Dios Si Es terrible ser tibio Por eso Jesús Habla de estas cosas Se da cuenta El tibio acá Si si Acá está luchando Como soldado Está peleando Pero está derrotado Ha perdido Ha desobedecido La palabra Ha tomado el anatema Se da cuenta La desgracia Que era para el pueblo Entonces dice Porque el más pequeño De sus creyentes Por eso hermano Yo no acepto El pueblo de Dios Derrotado No puede ser No lo veo en la Biblia Porque el más pequeño De los creyentes Está capacitado Para vencer Para poner todo pecado Toda maldad Bajo sus pies Entonces ¿Qué pasa? Es que uno Basta que uno Esté teniendo Su relación Errada con Dios En su vida secreta Basta que uno No ame al pueblo de Dios Basta que uno No respete al pueblo de Dios Por eso cuando iban A David David le decía ¿Ha venido para ayudarme? ¿Se da cuenta? Por eso cuando nosotros Nos movemos en la vida cristiana Basta que hayamos decidido Ser cristianos Dije en adelante Lo que usted haga Afecta al resto Del pueblo de Dios ¿Se da cuenta? Eso debemos ser conscientes Ruth Era consciente Y en medio del pueblo de Dios Se movió como mujer virtuosa Por eso fue redimida Es la revelación Que baja al corazón Del creyente Una vez que yo He entrado al pueblo de Dios He entrado a una raza Diferente A un pueblo diferente Que en Sierra Nadie puede con ustedes Todo el mundo tiembla Ante ustedes Entonces dice ¿Lo pueden ver? Cristo es la cabeza Del cuerpo Correcto De este cuerpo Dice Cristo es la cabeza Y donde se encuentra La cabeza También está el cuerpo Si es un creyente Correcto Y él está ahí Cristo está ahí Gloria dice Donde vaya mi cabeza También lleva mi cuerpo Con ella Y donde esté Jesús La iglesia también Está con él Y él no sale Y él no se sale De su palabra Él se mantiene En su palabra Y la cuida Para hacerla manifiesta Su iglesia está con él Entonces dice Donde está Jesucristo Ahí está ¿Y cuál es la evidencia? La palabra de Dios Esos cristianos No pueden salirse De la atmósfera De la palabra de Dios De la obediencia A la palabra de Dios De la fidelidad Hacia la palabra de Dios Pero cuando empiezan A pasar esas cosas Basta que uno No haya entendido Otras cosas Claro muchas veces Uno ha hecho tantas cosas Como casamiento y divorcio Tanta cosa errada Porque no entendía Porque no tenía La palabra de Dios No tenía los recursos Hoy sí Tal vez mucho estaba De esa manera Tal vez porque no entendía El efecto que tiene Su vida derrotada Para con los demás Pero hoy sí ¿Qué? Usted puede entender Estas cosas Vaya y estudielos Sinceramente Porque ¿Cuál es la desgracia? Queda fuera del libro ¿Sí? Queda fuera del libro Entonces escuche estas cosas Y fíjese en esto Usted dice Hermano Branca Yo soy el más pequeño Usted puede justificarse Es que yo soy el más pequeño Eso sería Si usted es el más pequeño Sería la planta de los pies Pero lo más bajo Del cuerpo Sería la planta de los pies Eso sería la planta De sus pies Dice Pero recuerde Él ya ha triunfado Sobre todo Ha triunfado con usted Sobre todo Y aún Que te Sientes Tú ser la planta De sus pies Y ahora toda enfermedad Todo diablo Y todo poder Aún la muerte misma Están debajo de tus pies Debajo de ti Gloria Hermano Es que yo soy la parte Más pequeña Eres los pies Y debajo de los pies Está todo Sigue siendo victorioso Así es el más pequeño El más débil No hay excusa Para vivir derrotados Estamos diseñados Creados por Dios Hemos sido llamados A una vida victoriosa ¿Se da cuenta? Por eso es tan terrible Satanás lo sabe Y el creyente debe entender Debe ir buscando en la Biblia Recursos Para cambiar la condición De nuestra gente Nuestra gente Nuestro pueblo Nuestra familia Sentir que estaba en Cristo Debe estar en nosotros No queremos ver Nuestra familia derrotada No queremos ver Que vayan en batalla Y sean derrotados Ese es el secreto Dios y su pueblo Eso es lo que debe estar En el corazón Del predestinado Ese es el secreto Es el misterio De redención Porque esta que Abrazó esas cosas En su corazón Terminó en redención ¿Se da cuenta? Entonces dice El párrafo 149 Fíjense en esto Usted dice Hermano Branca Soy el más pequeño Ah ya leímos eso Entonces continúa Dice Yo en esta mañana No siento que tenga 50 años 52 años Eso es la verdad Si solamente pudiese Conseguir que esta iglesia Si solamente pudiese Conseguir que esta iglesia Vea eso Entonces hermanos Seremos una iglesia Triunfante Si vemos eso Si vemos que Ningún creyente Ha sido llamado Para ser derrotado Y el cristianismo Significa una vida Sobre todas las cosas Significa poder Sobre todas las cosas Eso significa cristianismo Eso es la iglesia De Jesucristo Si logramos ver eso Una vez que usted Aceptó ser cristiano Aceptó estar Sobre todas las cosas Aceptó ser invencible Aceptó Ve usted Oh hermano Ser victorioso Como va a venderse A la derrota Como va a venderse Al fracaso otra vez No le conviene a usted Y no le conviene A los que dan A su alrededor Si se da cuenta Alguien deja Tal vez destrozarse Su finca Su terreno Su siembra Si se da cuenta Que se hace daño Él también hace daño A muchos Porque él teniendo éxito Pudiera dar trabajo Pudiera dar empleo A muchos Y pudiera ayudar A muchos Con nuestro fracaso Llevamos a Herimos y luchamos Contra la novia Tiene que ver Dios y su pueblo Usted no puede decir Que la relación La relación No es Dios y usted La relación con Dios Es Dios y su pueblo La relación Que usted tenga con Dios Es con Dios y su pueblo Es la relación Es el entendimiento Que debe estar En su corazón anclado Entonces de esa manera Va a haber propuestas Del enemigo Para contaminar Su testimonio Para ser débil Para opacar su fe Usted se parará firme Será difícil Pero no le conviene Ceder No le conviene ceder Queríamos hacer Un soldado de verdad Que no le conviene Ceder en esta hora Entonces dice Si solamente Pudiese conseguir Que esta iglesia Vea esto Entonces hermanos Seremos una iglesia Triunfante La maldad estaría Por debajo De todos los creyentes Gloria Escuche usted dice Hermano Yo no tengo poder Pues yo tampoco Hermano Es que yo no tengo poder Yo tampoco Dice el profeta Yo no tengo poder Hermano Yo soy débil Yo también Pero la cosa Es que yo no estoy Dependiendo de mis fuerzas No las fuerzas mías Yo más bien estoy dependiendo De mi autoridad Ven La autoridad que me fue dada No soy yo El fuerte Él es el fuerte Luego continúa hablando Del policía Que puede ser Todo flaquito Por ahí De repente no tiene Ni la estatura No tiene ni fuerzas Para detener un vehículo Pero levanta la mano Con su uniforme Y todos los frenos Que llevan tremenda fuerza Tienen que detenerse Porque el conductor sabe Sabe El poder Que lo respalda A ese policía Lo mismo es Con el cristiano Cuando el cristiano Su relación con él Es correcta Sabe que se establece En un cristiano sincero La relación de Dios Con él Es Dios Con su pueblo Dios y su pueblo Es la relación Del creyente con Dios Dios y su pueblo Porque será Tu pueblo Mi pueblo Tu Dios Mi Dios Pero cuando se retrocede Se retrocede A su propio pueblo En el mundo En el mundo antiguo Cuando retrocedemos Ahí es Yo y mi papá Mamá Mis hermanos Familia pequeña Y luego a eso Y usted abraca más Mi pueblito Mi barrio Luego mi ciudad Luego mi país Mi provincia Mi país Luego mi continente Los sudamericanos Si La cosa Que está siempre atado Pero cuando usted Es liberado Y entra a un nuevo pueblo Usted entiende No importa que país son Cuando la palabra De Dios Llega al creyente Usted empieza a mirarlo A ellos Como Dios lo mira Ellos Son valientes Son invencibles Y si algo No está funcionando así Es porque alguien Tiene que estar fallando Y yo no quiero ser ese Yo no quiero ser ese Voy a empezar Voy a empezar a hacer algo Para este pueblo Yo Usted quiere hacer algo Por el pueblo de Dios Sea vencedor Usted quiere hacer algo Por el pueblo de Dios Quiere hacer algo Tuve hambre Me diste de comer Tuve sed Me diste de beber Estuve desnudo ¿Cuál cree que son Esas necesidades? Hambre de victoria Si Desnudez De la palabra de Dios Es la real vestimenta La palabra de Dios No honraron al pueblo de Dios Fueron borrados Lucharon contra el pueblo de Dios Entraron al lago de fuego ¿Se da cuenta? El verdadero creyente No está esperando de usted Ni halago Ni buen trato No queremos amigos Que nos consientan En el pecado Queremos andar con gente Que no tolera Desobediencia y rebelión A Dios Queremos andar con gente Oh hermano Aunque ni siquiera Nos salen bonitos Y nos miren bien Ni una mirada buena Nos dan Pero hermano Siempre presionan Hacia las cosas de Dios Déjame estar con ellos Antes con aquellos Que se hacen El que no ven mis errores Y no me ayudan A corregirlo Hay que saber Lo que nos conviene Hay que saber Que necesitamos ser instruidos Y crecer Eso es por compañerismo Y en la palabra de Dios Entonces Recuerda estas cosas La relación Que va a tomar lugar En cada creyente Que va a redención Él entiende Mi relación con Dios Es mi relación Con el pueblo de Dios Lo que yo haga Por el pueblo de Dios Eso muestra Mi relación con Dios Todas las cosas Que yo voy a hacer Yo entiendo Que eso directamente Tiene que ver Con el pueblo de Dios Lo que yo hago Lo que soy Ser el bien Del pueblo de Dios O el mal Del pueblo de Dios Esa es la relación Del que va a redención Ese es el entendimiento Del que va a redención Esa es la verdad Que camina Que cabalga en su corazón Del que va a redención Eso era lo que tomó Lugar en Ruth Vamos a parar ahí Por la hora Y Dios permite Que iremos estudiando Y creciendo En estas cosas Que Dios lo bendiga Vamos a terminar aquí Pongámonos de pie Vamos a dar gracias Al Señor Aleluya Yo lo bendiga A todos nuestros hermanos En diferentes lugares Que la palabra de Dios Sea una ayuda Para su fe Y nos lleve A decisiones Definitivamente hermano No deje que se vaya Estas verdades Porque son aquellas Que le van a cambiar Su vida Es como que Alguien Usted dice Ya hizo un negocio Y le dio ganancia No pierdas ese capital O hermano Allá tengo un local Ahí vendí bien No pierdas ese local Si O hermano Me conseguí este trabajo Y me pagaron bien Estoy ganando bien No pierdas ese trabajo Estas verdades Que revelan Mi éxito con Dios Es El concepto Y la determinación Que yo tenga A favor del pueblo de Dios Eso es lo que nos conviene Y Tenemos esos recursos En nosotros Todos aquellos Que se encontraron con Dios Buscaron el pueblo de Dios Antes que se encuentren con Dios Pensaban solo en su pueblo Pensaban solo en su familia Pensaban solo en su vida Pero cuando se encontraron con Dios Cambió la situación Podemos ir a todos los tipos Observe Esther Dijo No es que yo no puedo Si yo voy a la presencia del Rey Me mataría Porque no me llamó Pero cuando el mensaje De Mardoqueo vino Y le presionó Y le dijo Lo que tú hagas En esta hora Te conviene a ti Porque Israel No será derrotado Y un otro lado No es que yo voy a la presencia del Rey No es que yo voy a la presencia del Rey No es que yo voy a la presencia del Rey